Buenos días, sean todas bienvenidas y bienvenidos al diálogo regional sobre los avances en la implementación del diseño de las Naciones Unidas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. Me permito saludar de forma muy especial a las y los representantes de organizaciones de la agricultura familiar, de los gobiernos parlamentarios y a nuestros amigos y aliados en la implementación del diseño, el FIDA, Foro Rural Mundial, Club Villa Campesina, Coprofano. De igual forma, un afectuoso saludo a las y los representantes de los espacios de diálogo político como el SICA, la REAF, CARICOM, el Frente Parlamentario contra el Hambre, con los cuales llevamos un tiempo importante de estrecha colaboración. Les comento que tenemos interpretación disponible en inglés español y español inglés y también les recuerdo mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras encendidas. El objetivo principal que tiene el diseño es aportar una nueva mirada sobre lo que significa ser agricultor, agricultura familiar en un mundo que cambia rápidamente, destacando más que nunca el importante rol que desempeña la agricultura familiar en la irrigación del hambre, la disminución de la pobreza y la configuración de nuestro futuro alimentario. El día de hoy discutiremos en torno a las temáticas que nos entregan los siete pilares del diseño, destacando la experiencia de América Latina y el Caribe, tanto a nivel de países como también en los ámbitos subregionales y por supuesto el regional. De manera adicional, este encuentro busca relevar acciones que los países han desarrollado en apoyo a la agricultura familiar, procurando el reconocimiento de todas las acciones que se enmarcan bajo el mandato del deseo. Sin más que agregar, le doy la bienvenida a todas ustedes y también de manera muy especial a la señora Marcela Villarreal, quien es la actual directora de asociaciones y colaboración de Naciones Unidas en la sede de la FAO en Roma y que nos entregará unas palabras de abertura. Estimada Marcela, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, adelante. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes hoy en el día de hoy, queridos amigos, queridos colegas. Realmente un gran placer darles la bienvenida a este importante evento que ha sido organizado por la FAO y el FIDA, después de haber completado, y yo diría con mucho éxito, los primeros tres años de implementación del Deseño de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas. Bueno, como todos saben, el Deseño se lanzó en el 2019 con el objetivo de desarrollar, mejorar, implementar políticas públicas e inversiones en favor de la agricultura familiar y obviamente haciendo eso contribuir a la consecución de las ambiciones transformadoras de la Agenda 2030. Sin embargo, en estos tres últimos años también hemos tenido visto agravarse grandes desafíos para la agricultura familiar y algunos desafíos, o sea, ya los conocidos y otros que han surgido realmente sin precedentes. Obviamente la crisis climática que se hace cada vez más evidente, así como su impacto en los agricultores y agricultoras. Un marcadísimo aumento del hambre. En realidad, en la FAO, desde que llevamos las estadísticas, nunca habíamos visto un aumento del hambre tan pronunciado en un solo año. Y eso fue gracias, 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 o sea, debido al COVID que nos tomó realmente impreparados y que ha tenido grandes consecuencias también en la agricultura familiar. Y obviamente también otro factor ha sido el conflicto, la relación entre conflicto y seguridad alimentaria. La venimos estudiando hace mucho tiempo, pero justamente recientemente conflictos como el de Ucrania, que exacerba los impactos económicos y sociales y crea cargas adicionales para los agricultores familiares y obviamente para todos nosotros, poniendo las vidas y los medios de subsistencia en peligro. Además, otro factor que desde la FAO consideramos sumamente grave es que se están ampliando las desigualdades. Todas estas crisis nos han llevado a un marcado aumento de las desigualdades, lo cual obviamente nos aleja cada vez más de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Esto afecta principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, las personas más pobres y obviamente los agricultores familiares, incluyendo campesinos, pescadores, pastores, pueblos indígenas, comunidades tradicionales, agricultores de montaña, usuarios de los bosques, las mujeres y los jóvenes particularmente expuestos a los efectos de la situación actual. Todo esto confirma que nos encontramos en un momento crítico y por lo tanto necesitamos hacer las cosas de manera diferente y actuar de manera holística para transformar nuestros sistemas agroalimentarios. De lo contrario, nunca terminaremos con el hambre y la desnutrición, que es obviamente el objetivo, pensamos, más básico y al cual todos adherimos. Pero también, sin embargo, la situación actual nos ofrece la ocasión para una reflexión que debe ser conjunta y sincera destinada a encontrar las soluciones más adecuadas para reconstruir la resiliencia basadas en la sostenibilidad y la inclusión y aprovechar el potencial de los productores locales para ofrecer soluciones en tiempos complejos y desafiantes como los que estamos viviendo. Y en este contexto, los agricultores familiares tienen un papel fundamental, ya que son clave para construir sistemas alimentarios resilientes, garantizando la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales y la cohesión en las comunidades rurales y la economía rural. Los agricultores familiares también son los cuidadores del medio ambiente, promueven la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la prevención del agotamiento del suelo, de la contaminación del agua y de la degradación ambiental, obviamente, entre otros. Este importante papel que juegan los agricultores familiares y sus organizaciones, brindando soluciones contextualizadas e integrales que respondan a los desafíos creados por la crisis, ha vuelto a confirmar durante los años de la pandemia del COVID-19. Hemos visto surgir iniciativas realmente interesantes, iniciativas alternativas de logística y distribución de alimentos por parte de organizaciones y cooperativas de agricultores familiares que vinculan directamente a productores y consumidores mediante la aplicación de nuevas formas de organización, nuevas tecnologías como herramientas de comercio electrónico para maximizar su acceso a mercados confiables y rentables. Esto subraya que fortaleciendo las organizaciones de agricultores familiares con la participación de jóvenes y mujeres es realmente fundamental para los sistemas alimentarios sostenibles. Y en relación con la crisis del COVID-19, observamos que varios países han desarrollado instrumentos de política con el objetivo de mitigar los impactos de la pandemia en la seguridad alimentaria mediante la promoción de enfoques centrados en la agricultura familiar para abordar problemas de la cadena de suministro global. Estas políticas apoyan el entorno de mercado más inclusivo, ya que los responsables políticos de todo el mundo buscaban soluciones para descentralizar y localizar sus sistemas alimentarios nacionales, acercar la producción de alimentos al consumo. Y bueno, como también se indica en la última edición del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 que se acaba de publicar, la FAO está lista para asistir a los países para desarrollar combinaciones alternativas de las políticas alimentarias y agrícolas y apoyar en identificar cómo pueden reasignar sus actuales presupuestos públicos para hacerlos más eficaces, incrementando la disponibilidad y la asequibilidad de las dietas saludables de manera sostenible. Para hacerlo, es esencial también alinear otras políticas públicas complementarias que son importantes para apoyar estos esfuerzos de reutilización. En esta relación debemos reconocer que las políticas públicas para la agricultura familiar, cuando se realizan de manera adecuada, brindan una combinación perfecta entre diferentes áreas de política relacionadas con las dimensiones productiva, económica, social, ambiental y cultural de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Señoras y señores, queridos colegas, queridos amigos, agricultores y agricultoras, con esta perspectiva, el diálogo de hoy, como parte de un proceso global en el marco del diseño de la agricultura familiar, tiene como objetivo identificar las prioridades políticas emergentes y co-construir una agenda participativa y actualizada para el próximo periodo de implementación. De hecho, creemos firmemente que estos eventos de balance brindan oportunidades únicas para que múltiples actores intercambien y juntos reorienten efectivamente el marco de acción del diseño para la parte que resta de implementación. Que deseo a todos provechosos momentos de intercambio e interacción para avanzar hacia sistemas alimentarios inclusivos, saludables, resilientes y sostenibles con los agricultores familiares en su centro. Muchísimas gracias. Muchas gracias Marcela por tus palabras y por el constante trabajo coordinado que hemos estado realizando desde la oficina justamente en pos del desarrollo de las actividades del diseño. Muchas gracias nuevamente Marcela por acompañarnos. Ahora nos corresponde darle la palabra al señor Julio Wormann, que nos va a dar unos saludos de bienvenida en representación del FIDA en América Latina. Muchas gracias Julio. Adelante. Muchísimas gracias Raúl. Muy buenos días a todos y todas. Es un gran placer darles la bienvenida en nombre del Fundo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA. Es también para mí una gran alegría reconectar con colegas y amigos con los cuales no he tenido la oportunidad de interactuar en los últimos años. El día de hoy es un día muy especial e importante. Es una oportunidad única para juntos subrayar la importancia y el rol de la agricultura familiar. Reforzar el rol que desempeñan los agricultores familiares en la reeducación del hambre y en la construcción de sistemas agroalimentarios más inclusivos, sostenibles y resilientes. Seguramente vamos a escuchar ejemplos concretos acerca de cómo la agricultura familiar genera y distribuye riqueza, crea empleos decentes, pone en marcha y hace crecer negocios agroalimentarios. También vamos a escuchar retos importantes con relación a las limitaciones que los agricultores familiares enfrentan para aumentar su producción, agregar valor y ingresar a nuevos mercados. Los insumos que vamos a generar y capturar en el día de hoy serán claves para que juntos sigamos avanzando con la agenda de la agricultura familiar. No solamente en nuestra región, pero también en otras partes del globo, siempre priorizando un proceso participativo, involucrando a una amplia gama de actores interesados. La región de América Latina y Caribe es una región líder en materia de políticas públicas e instrumentos de fomento a la agricultura familiar. Contamos con numerosas experiencias exitosas e innovadoras que son de relevancia para otros países. Tenemos que seguir valorando estas experiencias y promover acciones de cooperación, en especial explorar acciones de cooperación sur-sur. Entonces, colegas, aprovecho para felicitar a todas las instituciones y colegas involucrados en la organización de este importante evento. Invito a todos los participantes que utilicen este espacio para compartir sus experiencias y fomentar un diálogo productivo y estimulante. Entonces, una vez más, gracias por la invitación y un provechoso evento a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Julio, por tus palabras. Siempre el FIDA ha sido un actor relevante justamente en la implementación del diseño. A continuación, le damos la bienvenida y la palabra a nuestra amiga Laura Lorenzo, quien es la directora del Foro Rural Mundial. Por favor, adelante, Laura. Gracias. Bueno, quería empezar agradeciendo, por supuesto, a las oficinas regionales de FAO y FIDA, no solo por la invitación, sino por el trabajo y la colaboración constante que han desarrollado con el foro y con sus organizaciones miembros de la región. América Latina, como se ha dicho ya anteriormente, ha sido y sigue siendo un referente mundial en políticas de agricultura familiar, gracias al esfuerzo y el compromiso de muchas organizaciones de la agricultura familiar, como Coprofán y PDRR, que están hoy aquí. Por supuesto, de FAO, de FIDA, del ICA, de la REA, del SICA y de muchos gobiernos de la región. Por eso este diálogo tiene una especial significación, este diálogo regional. En base a los tres primeros años del decenio y a nuestra experiencia en el acompañamiento de los diversos procesos, quiero compartir cinco reflexiones, cinco cuestiones que para mí tienen la intención de contribuir a una reflexión profunda en el día de hoy. Mi primera reflexión, un poco en el hilo de lo que decía Marcela, el decenio es un instrumento muy sólido que ya ha demostrado su enorme contribución para asegurar el diálogo inclusivo en la formulación de políticas públicas, para alinear agendas y ser más eficaces, para construir alianzas, para construir procesos de consenso entre múltiples actores, ya que se han involucrado ya más de 2.600 entidades y para aportar soluciones concretas, holísticas y contextualizadas desde las políticas públicas y desde los marcos legislativos que enfrenten las situaciones de crisis y aseguren la resiliencia de la agricultura familiar. Los últimos datos que manejamos en el foro hablan de un avance en la implementación del decenio con 17 planes elaborados, nueve de ellos adoptados oficialmente por los gobiernos y ocho países que se encuentran cerca de aprobarlo, ¿no? También hay tres espacios de integración regional a nivel internacional que han aprobado sus planes regionales. Pero aquí va mi segunda reflexión, ¿no? Desde que se declaró el decenio de la agricultura familiar, los desafíos que enfrentamos se han intensificado enormemente, ¿no? Debido a lo que ustedes conocen muy bien, crisis climática, secuelas de la pandemia y de la crisis económica que ha vuelto a golpear a los más vulnerables y el impacto del conflicto en Rusia y otros muchos conflictos, ¿no? Que han impactado en los precios de los alimentos y en los insumos. Quizás por aquello que después de cada crisis hay una oportunidad, ¿no? Detrás de cada crisis hay una oportunidad, también se ha reforzado. Hemos visto un poco un refuerzo en el consenso sobre la necesidad de que se fortalezca la agricultura familiar para liderar el cambio urgente y necesario en los sistemas alimentarios, para hacerlos más locales, más resilientes, más agroecológicos, más sostenibles, más eficaces y más inclusivos. Por todo, mi tercera reflexión, y quizás sea la más importante, es que la situación actual, que incluye un dramático crecimiento en la seguridad alimentaria, es que necesitamos urgentemente aumentar la escala, acelerar la implementación del decenio. Necesitamos que en cada discusión sobre las prioridades de los sistemas alimentarios, para fortalecer los sistemas alimentarios, se sitúe a la agricultura familiar en el centro, en cada uno de los territorios. Necesitamos, no solo definir planes de acción del decenio, sino la puesta en marcha de los instrumentos, de los marcos regulatorios, de los presupuestos que acompañen estos planes de acción, ¿no? Necesitamos asegurar mayores compromisos de los organismos internacionales para priorizar a agricultura familiar en sus programas. Necesitamos nuevos compromisos de gobiernos, de academia, de centros de investigación, y, cómo no, también de las organizaciones de la agricultura familiar. Aquí, yo diría que si tenemos una lección que extraer de la situación de crisis vivida en los últimos años, es la fragilidad y la inequidad de nuestro sistema alimentario mundial, que no podrá alimentarnos, ¿no?, en un clima cada vez más volátil, a menos que hagamos una apuesta inequívoca por el empoderamiento de los jóvenes, de las mujeres, y para asegurar que la agricultura familiar sea apoyada en su esfuerzo por mitigar y adaptar al cambio climático. Todos estos son prioridades del decenio, ¿no? Mi quinta reflexión se refiere a que resulta totalmente fundamental si queremos alcanzar las metas del decenio y revertir la inseguridad alimentaria creciente, necesitamos movilizar recursos a gran escala. Necesitamos atraer contribuciones ordinarias y extraordinarias para la definición, pero sobre todo la implementación de políticas públicas, ¿no?, enfocadas en la agricultura familiar. Necesitamos expandir los actuales partenariados, las experiencias que hoy nos van a contar, ¿no? Necesitamos apoyar los intercambios y los aprendizajes conjuntos. Y estas financiaciones que reclamamos supondrán, sin duda, las salvaguardias más eficaces para afrontar futuras situaciones de crisis que afecten a los sistemas alimentarios, construyendo la verdadera resiliencia basada en la agricultura familiar. Finalizo ya asegurando y ratificando el enorme compromiso del Foro Rural Mundial para seguir avanzando juntos en el decenio de la agricultura familiar. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tus palabras y por el constante acompañamiento que hemos tenido también con ustedes y su trabajo conjunto. Ahora nos corresponde dar las palabras a nuestros amigos de la CLOB Vía Campesina. Para ello nos acompaña el señor Faustino Torres, de la Secretaría de Operativa CLOB Vía Campesina. Fausto, muchas gracias por acompañarnos adelante. Buenos días a todas las personas que el día de hoy estamos en este importante diálogo regional de América Latina. Nosotros somos una organización regional que representa 84 organizaciones en 19 países de América Latina, de una afiliación de 35 millones de familias organizadas que trabajamos la tierra, la producción de alimentos y luchamos por los diferentes temas centrales que hay que trabajar en este en este continente que, como sabemos, es muy importante para la economía mundial. Creo que los elementos más importantes de unir a estas voces el aporte de la FAO, del FIDA, de organizaciones de Naciones Unidas y también de gobiernos que están apostando a esta situación actual es que es importante fortalecer el trabajo regional. Nosotros, desde el ámbito de Centroamérica, muy interesados en fortalecer el sistema de integración de Centroamérica, el SICA, nos interesa el intercambio de experiencias con la RAF y el MERCOSUR para poder agarrar grandes aportes y consideramos que la actual época que estamos viviendo es crucial para la agricultura. Nunca antes había habido tanta importancia para colocar en la agenda el tema de la agricultura campesina como ahora, debido a una pandemia que llegó para quedarse, a una crisis alimentaria, a una guerra y a diferentes guerras injustas que logramos encontrarnos en el planeta y que en este caso, en América Latina, pues estamos dando grandes aportes y yo saludo a la FAO que nos acompaña en el proceso de los acuerdos de paz de Colombia y creo que eso es un buen trabajo que nos está cumpliendo la FAO. Pero además es fundamental que debido a la crisis necesitamos entonces mayor resiliencia y eso solo es posible si fortalecemos la agroecología, la agricultura campesina que puede colocarnos en un mejor sistema para poder adaptarnos al grave conflicto que vive en este momento el planeta y que afecta a América Latina. Nosotros creemos que la cadena de suministros tiene que ser más accesible y todas y todas tenemos que unirnos en ese esfuerzo para que haya mayores mercados de cercanía, de mayor acceso, alimentos sanos y saludables para ir mejorando la condición humana frente a la aguda crisis. Y esto es importante trabajarlo si estos diálogos nos unimos con mucha, con este entusiasmo que hoy estamos acá reunidos, pero sobre todo ir incorporando más a los estados, a los gobiernos, ya que el tema de la década fue casi fracturada debido a la pandemia y a la crisis actual, por lo cual es fundamental sumar más gobiernos a los que hoy estamos en este diálogo para que podamos avanzar y que nuestras organizaciones puedan tener mucha, mucha participación activa. Hay muchos ejemplos que tenemos en América Latina que desafortunadamente no entran en esta lógica global porque quizás falta incorporar a otros gobiernos que tienen un papel muy relevante en esta historia. Y además del tema que se está trabajando, yo creo que la tarea crucial del momento es trabajar una mayor unidad de nuestras fuerzas. Es muy importante el esfuerzo que hemos hecho con los amigos de la COPROFAM y también con el diálogo rural porque el tema de la agricultura es muy masivo. Somos pueblos de América Latina realmente con un alto peso de la agricultura campesina y aún así sigue habiendo crisis alimentaria, por lo cual es fundamental la mayor unidad, el fortalecimiento, el respaldo de los actores de Naciones Unidas, de gobiernos que tienen que incorporarse en esta tarea y ese es entonces el proceso más importante. Por eso nosotros agradecemos a la FAO con este esfuerzo, este diálogo que va a continuar en otros continentes y que terminará en un encuentro mundial que es fundamental para poder colocar en la agenda los temas cruciales para poder resolver los grandes defectos que vienen en los próximos años. Es así que en nombre de la coordinadora latinoamericana que es la expresión de vida campesina para el continente de América Latina, en este caso desde México hasta Chile, saludamos esta iniciativa, nos unimos a los acuerdos de este diálogo regional y además llamamos a seguir adelante en esta tarea muy fundamental para poder salir del momento crítico que hay en este momento la humanidad. Así que es muy complaciente para nosotros acompañarles, unirnos en este esfuerzo y reciban de nuestra organización, la vía campesina, un saludo de la CLOC en especial para seguir adelante y generar los grandes cambios que necesita la agricultura para ser más resiliente y para estar en mejores condiciones para los desafíos que tenemos en los próximos años. Un saludo y bienvenido a este diálogo regional. Cambio. Muchas gracias, Fauto, por tus palabras motivadoras y desafiantes a la ley y también agradecerte la colaboración que hemos tenido justamente en la coordinación de este diálogo. A continuación nos acompaña nuestro amigo Alberto Proch, presidente de Coprohan. Así que Alberto, por favor, un gusto como siempre tenerte acá. Adelante. Hola, muchísimos buenos días, carísimos amigos y amigas de toda América Latina, de todo el mundo, presente en este importantísimo diálogo regional. Nosotros, en nombre de la Coprofán, gostaríamos de saludar la FAO, el FIDA, las organizaciones, Fausto, la vía campesina, en fin, las personalidades de gobierno, o de otras organizaciones, presentes en este importante diálogo regional, preparatorio al grande evento mundial que acontecerá ahora el mes de septiembre. Levar adiante todo este trabajo de propuesta del diseño de la agricultura familiar. Y hoy nos alegra, porque estamos hablando desde Porto Alegre, en la compañía de Luis Biduski, de la oficina de la FAO de América Latina, de Fernando López, de Uruguay, de la Coprofán, porque estamos participando a tarde de la Expo Inter, la mayor férrea de agricultura de toda América Latina, me parece que sí, y una de las mayores ferias de agricultura familiar, tenemos un importantísimo evento que nos brinda en la grande palestra, el compañero Luis Biduski, en nombre de la FAO, también sobre la agricultura familiar, el diseño y la seguridad alimentaria. Por tanto, yo quería reafirmar algo muy caro para la Coprofán, que es valorar el diseño de la agricultura familiar, como un reconocimiento de las Naciones Unidas, de la más alta gobernanza mundial, que reconozca la agricultura familiar imprescindible para que el mundo pueda alcanzar la renda 2030. Y aquí me gustaría básicamente resgatar que uno de los principales objetivos de la ODS es promover un desarrollo rural más sostenible y resiliente a los cambios climáticos. Y tal vez nunca en la historia de este país estamos pasando en este momento por grandes mudanzas en el clima que nos afecta profundamente. El segundo es producir alimento para la soberanía, la seguridad alimentaria. Tal vez nos volvemos a un momento de más crisis de gente que pasa hambre todos los días. El dolor de no tener que comer todos los días solamente en Brasil en este momento son 33 millones de personas. Y aquellos que viven en seguridad alimentaria solamente en Brasil son más de 60 millones de personas. y reducir la pobreza. El hambre en toda la región y en todo el nido. Entonces, en este momento, y concuerdo plenamente con todos aquellos que reafirman que más de que nunca, en este momento, debemos volver todos los esfuerzos para debatir la importancia política, estratégica, ambiental, alimentar, cultural, de fortalecer la agricultura familiar en todo el mundo. Por eso nosotros reconocemos el trabajo de la FAO, del FIDA, pero reconocemos más el esfuerzo de las personas que están en la FAO y del FIDA. Necesitamos más de la institucionalidad de la FAO y del FIDA. Mucho más. Tenemos muchas personas comprometidas. Necesitamos más compromiso de la institucionalidad para que nosotros tengamos más cooperación técnica, más desarrollo, más valorización de experiencia, capacidad de implementar los siete pilares de la década de la agricultura familiar. Y nosotros reconocemos muchas experiencias magníficas ya, en concreto, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades que estamos enfrentando. Pero nosotros también tenemos una crítica a los gobiernos que podría ser mucho más, mucho más. Por eso nosotros creemos que tenemos siete años adelante. En estos siete años nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo concentrado. FAO, FIDA, los gobiernos, las organizaciones, para que verdaderamente nosotros podamos alcanzar más políticas públicas, podamos fortalecer más la agricultura familiar para hacer frente a estos grandes desafíos de la hambre, de la malnutrición, de nos desafiar, como decía Fausto, a un nuevo paradigma de producción, más sustentable, más resiliente, como la agroecología. Ahí necesitamos también de la asistencia técnica, de la educación, de la formación y principalmente de políticas adecuadas para estos grandes cambios tan necesarios para fortalecer la agricultura familiar. Por fin decir que la COPROFAN tiene una experiencia importante en la región, principalmente valorar, Lautaro, la iniciativa de construir un plan original del desenho vía la RAF y Mercosur. Por tanto, carísimos hermanos y hermanas, necesitamos de hacer más. Nosotros de las organizaciones, las agencias de las Naciones Unidas y principalmente del gobierno. Tenemos que hacer más, porque lo que nos espera en este momento son respuestas para combatir el hambre, la pobreza, la malnutrición y fortalecer un paradigma para combatir las grandes desigualdades que nos afectan, principalmente para que el mundo pueda atingir la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias que seguimos con mucha fuerza. Muchas gracias Alberto por tus potentes y desafiantes palabras y también a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Para terminar este bloque de apertura, compartiremos un video que nos dejó nuestro director regional de FAO para América Latina y el Caribe, el señor Mario Luptekin. Muy buenos días a todos y a todas las personas presentes hoy en este diálogo regional sobre los avances del diseño de las Naciones Unidas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. Saludo de forma especial a las organizaciones de la agricultura familiar, los gobiernos parlamentarios y a nuestros amigos y aliados en la implementación del diseño, el IFAT, FIDA, el Fondo Rural Mundial, CLOC, Vía Campesina y Coprofam. También envío un afectuoso saludo a los amigos del CILCA, del REAF, de CARICOM, con los cuales desarrollamos una estrecha colaboración en estas temáticas. El diseño de las Naciones Unidas para la agricultura familiar busca construir una nueva mirada sobre lo que significa ser agricultor o agricultura familiar en un mundo que cambia rápidamente. La agricultura familiar enfrenta muchos nuevos desafíos y desempeña un rol clave en la erradicación del hambre y la pobreza y en la producción de alimentos y en la transformación de los sistemas agroalimentarios. El diseño ofrece una plataforma para que los países avancen en el diseño y la implementación de políticas públicas para apoyar a la agricultura familiar desde una perspectiva amplia y articulada e innovadora. La agricultura familiar tiene un enorme potencial transformador y si de este sector será imposible avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El diseño es una oportunidad para promover estrategias e intervenciones que amplíen el acceso de la agricultura familiar a activos y a servicios. Es también la ocasión para impulsar la innovación, la tecnología y el acceso a datos, información y para mejorar la formación y el acceso a mercados más dinámicos. Todo esto es necesario para que los agricultores familiares hagan más eficiente, inclusiva, sostenible y resiliente sus estrategias de producción y consumo. Desde la FAO estamos comprometidos con llevar adelante los planes nacionales y que los países han creado en el marco el diseño de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar junto con nuestros aliados y las propias organizaciones del sector. Y es una gran señal que de los 10 planes nacionales que ya están en marcha en el mundo, 5 sean de nuestra región. A ellos podemos sumar el Plan Nacional de Agricultura Familiar de Centroamérica, liderado por los amigos del SICA y el Plan Regional para el Mercosur que se está creando en el marco de la RIAF. Lo que se discutirá en este diálogo regional tendrá repercusión en el Foro Global de Agricultura Familiar que se desarrollará en el mes de septiembre. Les agradezco por este esfuerzo y reitero la voluntad de la FAO para llevar adelante estas acciones con urgencia y determinación porque estamos convencidos de que la agricultura familiar debe estar en el centro de nuestra labor. Muchas gracias. Agradecemos a Mario por la cortesía ya que lamentablemente por temas de agenda no pudo acompañarnos el día de hoy. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a... Yo voy a presentar un breve resumen de las acciones y la actualización de la implementación del diseño en nuestra región para posteriormente entrar en los bloques temáticos donde vamos a conversar sobre los diversos temas que competen a la implementación del diseño. Bueno, vamos a pasar rápidamente a ver cómo se han ido implementando algunas acciones respecto al diseño. Primero, desde la mirada global entendiendo que efectivamente desde el año 2019 hasta el año 2022 ya se está trabajando en más de 50 países de forma conjunta tanto con gobiernos como con agencias como el Foro Rural Mundial con el FIDA con las mismas organizaciones de los agricultores y agricultoras familiares y también los comités nacionales. En lo que respecta a nuestra región tenemos cinco planes nacionales aprobados y que están en implementación y también cabe mencionar justamente como lo mencionaba recién nuestro director general que también tenemos un plan subregional que está en manos de nuestros amigos del Sistema de Integración Centroamericana y también se está trabajando actualmente en lo que corresponde a un plan del diseño del MERCOSUR para la agricultura familiar. En respecto a lo que cabe destacar para la región como les mencionaba tenemos los cinco países que están trabajando en los planes nacionales de agricultura familiar pero también es importante mencionar que existen otras acciones que se están implementando y que van de la mano justamente con la implementación de los planes nacionales pero también no solo en los países que están llevando adelante estos planes nacionales sino que también podemos observar acciones en otros países que están bajo el trabajo de agricultura familiar como pueden ser la creación de comités consejos comisiones y organizaciones en general de la agricultura familiar que están desarrollando marcos legislativos y esto ha sido ha sido buenas noticias centrarnos de que efectivamente y apoyar iniciativas legales en los distintos países que están desarrollando tanto como leyes de agricultura familiar como aquellas relacionadas a la agricultura familiar como pueden ser algunos programas como pueden ser políticas como puede ser estrategias y también por ejemplo elementos como el tema del registro de la agricultura familiar que lo podemos observar en los países recientemente tuvimos un intercambio de registro a nivel regional con Ecuador que también nos necesita y nos demandó fortalecer justamente el tema de registro de sus agricultores familiares pero también incluso yendo más allá con las organizaciones de agricultores familiares también se han ido desarrollando importantes iniciativas relacionadas a compras públicas en los distintos países compras públicas directas compras públicas indirectas pero que están involucrando justamente al sector de la agricultura familiar y ahí podemos ver los países que han estado promoviendo estas distintas iniciativas también destacar efectivamente aquellas iniciativas que están apuntando a fortalecer el tema del financiamiento para la agricultura familiar esto ha sido una demanda que ha emergido fuertemente desde los países durante la pandemia y más aún hoy en día en procesos de recuperación económica de las agriculturas familiares acá por Pilar yo hemos colocado en rojo lo que se ha ido desarrollando en el último periodo en el último año y cabe destacar por ejemplo que a finales del año 2021 en noviembre del año pasado en República Dominicana lograron presentar una ley de agricultura familiar y que está trabajando con las organizaciones y con distintos estamentos gubernamentales en impulsar justamente esta ley en Perú se está trabajando en la segunda etapa del plan nacional de agricultura familiar que con el cambio de gobierno ha tenido ahí alguna espera pero si se está se está trabajando porque vencía el 2021 también la segunda reforma agraria en Perú que también va a involucrar elementos de agricultura familiar y también por ejemplo como hemos expresado la llegada de nuevos gobiernos a la región también ha traído nuevos aires con respecto a la agricultura familiar y es así que por ejemplo Colombia está buscando desarrollar una política pública del campesinado en Chile se está actualizando validando la política nacional de desarrollo rural y por ejemplo el plan subregional del Mercosur que se encuentra actualmente en construcción esto estas acciones son parte de la creación de un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar y ha sido efectivamente donde el último año se han puesto bastantes esfuerzos en el Pilar 2 con respecto al Festival Latinoamericano Caribeño de Juventud que se realizó el apoyo al Foro Mundial de la Alimentación por medio de la participación de la región en la mesa de árbol de jóvenes productores campaña de mujeres rurales mujeres con derechos que apunta al tercer pilar también la ley de cooperativas agrarias y el registro nacional que se encuentra su reglamento en proceso de aprobación en Perú por ejemplo y así hemos ido colocando una serie de iniciativas que han ido impulsando las acciones en determinados pilares por supuesto estas son algunas de las acciones que se han desarrollado y que necesitamos del apoyo de las organizaciones de los países de las mismas oficinas nacionales y del organismo internacional para poder ir actualizando y colocar a disposición de los países todas estas iniciativas porque sabemos que el reconocimiento entre los pares es fundamental para ello desde la FAO y en el marco del diseño de la agricultura familiar hemos lanzado el año pasado en diciembre la plataforma técnica regional de un alcance global que tiene esta plataforma es un espacio virtual ahí está el link después se lo vamos a hacer llegar por supuesto donde vamos a generar información de calidad y pertinente a la agricultura familiar donde puedan ustedes obtener información sobre los procesos políticos sobre los marcos legislativos sobre las políticas que se están desarrollando y también aprovechar esta plataforma para poder generar jornadas de intercambio de experiencias jornadas de capacitación totalmente a disposición de las organizaciones y de los gobiernos para que pueda ser utilizada de forma gratuita por supuesto también tenemos la plataforma de conocimiento de la agricultura familiar que tiene su componente regional para América Latina y el Caribe así como también el trabajo que bueno más adelante Mario Acunso y los colegas nos van a comentar del trabajo que se está haciendo con onda rural con reseñas de la agricultura familiar con notas de prensa con programas de radio radio revistas más de 130 radio revistas que teníamos hasta la semana pasada y que han sido levantadas en los últimos dos años y medio creemos que esto es muy potente para poder capilarizar y poder llegar a los territorios llegar a las bases de las organizaciones con el diseño con las acciones del diseño y lo que significa esta implementación en las redes sociales también estamos presentes para poder poder diseminar esta información y también dejar algunos principales desafíos que podamos conversar durante nuestro espacio de diálogo que tendremos al final de las presentaciones por ejemplo de cómo posicionar de mejor forma el diseño de la agricultura familiar en la agenda global y la agenda nacional que también los países y las organizaciones puedan conocer qué es lo que está pasando en otras regiones eso es muy importante y ha sido algo que nos han hecho bastante hincapié desde los diferentes estamentos fortalecer la estrategia de comunicación del diseño de la agricultura familiar por eso es muy importante contar acá con los colegas donde rural con colegas de distintas iniciativas que podamos hacer difundir esta comunicación de las implementaciones y de las actividades que se realizan en el marco del diseño generar y compartir conocimientos sobre la agricultura familiar sabiendo que tenemos que trabajar sobre los datos sobre la calidad de estos datos cómo levantar una información pertinente y acorde a los tiempos y a los nuevos desafíos que se nos están estableciendo mejorar la comprensión del concepto de la agricultura familiar y la posible identificación sabemos que hay particularidad en cada uno de los países con respecto a las definiciones de agricultura familiar y creo que es muy importante ir generando esa discusión son estos parámetros pertinentes para la situación actual que estamos viviendo entonces creo que eso es parte también de la discusión promover el intercambio de experiencia la creación de redes especialmente entre agricultores familiares sus organizaciones el sector cooperativo hemos visto que ha sido un factor muy importante en esta agenda de incorporar a agricultores familiares a procesos quizás de mayor escala incorporarlo a mercados capacitaciones el uso de la tecnología etcétera también promover procesos inclusivos y de abajo hacia arriba de las múltiples partes interesadas crear mecanismos de gobernanza inclusivo que genere una participación vinculante de la agricultura familiar en las tomas de decisiones y también que puedan ser acompañados de datos oportunos geográficamente relevantes para construir el diseño e implementación de políticas públicas focalizadas para el sector ya terminando creo que es importante desarrollar sinergia y fortalecer la coherencia de la política y programas ya existentes y también trabajar en el desarrollo de capacidades para que también la autoridad nacional y locales apoyen de mejor forma a los agricultores y agricultores familiares tanto en el nivel central como también en los niveles territoriales por último siempre es importante movilizar recursos financieros para la implementación de las acciones del diseño de las Naciones Unidas y generar un apoyo mucho más pertinente y mucho más concreto a la agricultura familiar esto ha sido un marco bastante general de lo que hemos querido mostrar sabemos que los países han tenido dificultades en la implementación de algunas acciones pero así y todo como hemos visto se ha creado un entorno político bastante interesante con la promoción y el desarrollo de diferentes políticas leyes y programas específicos para la agricultura familiar por lo que tenemos un pilar uno bastante robusto pero que tenemos que ir alimentando los otros seis con las diferentes iniciativas como próximos pasos en la agenda regional nosotros como lo había mencionado en nuestro director y los diferentes exponentes que estuvieron en la apertura de nuestro diálogo el foro global del diseño de la agricultura familiar que se va a realizar el 19 al 22 de septiembre de manera virtual luego tenemos un encuentro internacional perdón un encuentro regional que organiza la alianza cooperativa internacional ASI que va a estar en octubre y que también hay importante hacer ese vínculo muy importante y muy fuerte con la agricultura familiar para incorporarlo a procesos de organización y de asociatividad y en noviembre ya vamos a tener el encuentro regional del SICA y el diálogo con organizaciones de la sociedad civil para terminar el año y cerrar una agenda bastante cargada de aquí a fin de año con la REAF Mercusur que es la presidencia protémpora del Uruguay que está trabajando de forma coordinada con Chile para poder desarrollarlo de forma presencial la REAF acá en Chile y que va a estar unido al encuentro latinoamericano y caribeño para la agricultura familiar durante la semana de los días 5, 6 y 7 de diciembre como ven tenemos una agenda bastante cargada en el marco del diseño y que queremos relevar y retomar la presencialidad y el ímpetu que la pandemia por ahí nos puso muchas dificultades para continuar con su implementación así que muchas gracias esto es lo que nosotros queríamos mostrar acá para tener idea un poquito de lo que está pasando en la región y poder discutir en base a estos elementos y a estos desafíos que también hemos visto tanto en el desarrollo de las actividades como también en las palabras de apertura de nuestros colegas ahora sin más para seguir avanzando queremos dar inicio al espacio de diálogo entre las diversas instancias que han acompañado el proceso de implementación del diseño así que por ello le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Lautaro Vizcay quien es el secretario ejecutivo de la REAP a quien nos pueda dar una breve palabra Lautaro muchas gracias por acompañarnos tiene cinco minutos por favor adelante muchas gracias un saludo a todas a todos Marcela Villarreal Julio Borman gracias por esta alianza estratégica esta capacidad de coordinación tan necesaria entre las agencias Laura obviamente en nombre de Laura a todo el foro y lo que lo que significa y lo que implica en esta etapa que estamos transitando Faustino Ploc Vía Campesina mi amigo y compañero de trabajo Alberto Brock y obviamente Mario una expectativa enorme recientemente llegado para abrazar los desafíos de nuestra región y allí estaremos acompañando gracias Raúl la REAF Mercosur como bien mostraba Raúl ha puesto proa en poder trabajar hacia fin de año junto con Uruguay que es presidencia de Pro Tempor y nuestro coordinador nacional que está aquí presente hoy gracias Sebastián por acompañar y tener unas palabras hoy han definido una estrategia colaborativa de realizar la 37ª REAF del Mercosur en un país que no es la presidencia de Pro Tempor en este caso sino que va a ser en Chile deslocar trasladar esta reunión a Chile tiene que ver con múltiples factores que es también reconfigurar el accionar de la REAF Mercosur estamos trabajando el plan de la década el plan de acción para la década y esto nos ha llevado y nos está llevando a repensar el marco de políticas públicas en toda la región con el objetivo de trazar una recomendación una decisión Mercosur que además de postular la década en el Mercosur pueda ayudar a los estados a desarrollar luego sus planes nacionales de agricultura familiar pero quería pararme Raúl en tres elementos que me parecen importantes de lo que estamos viviendo en este momento después de 18 años de experiencia en la región del Mercosur lo primero es la importancia de recuperar la narrativa la importancia de recuperar la narrativa en la agricultura familiar la narrativa alimentaria si es que la lingüística lo permite y esa narrativa va de la mano de lo que estamos trabajando con Onda Rural con Ciespal en un proceso de comunicación en toda la región en toda América Latina y Caribe creo que ese es un factor clave recuperar la narrativa para posicionar y reposicionar a la agricultura familiar campesina como parte central de las soluciones que tanto nos preocupan y tanto sufren compatriotas en toda la región entonces desde allí estamos trabajando hoy en el programa de trabajo con Ciespal y Onda Rural tratando de ayudar a recuperar esa narrativa y colocar en el centro al factor humano en la agricultura familiar el otro aspecto que estamos viviendo tiene que ver con la necesidad de reconciliarnos y esto más que bíblico tiene que ver con reconciliarnos en la agricultura en las agriculturas en las agropecuarias en los territorios rurales pero principalmente en las políticas sin política y esto acá viene el trilema ¿no? política gestión presupuesto necesitamos una reconciliación para ubicar a la agricultura familiar en el papel que debe desempeñar en una década en el Mercosur y ese papel va a impactar en este trilema en varias cuestiones creemos que esa reconciliación y esa reconfiguración del rol de la agricultura familiar va a echar luz a las definiciones de agricultura familiar que han evolucionado también y que han avanzado en los distintos países de esa reconciliación sale la importancia de la alimentación para la sociedad las sociedades urbanas las sociedades periurbanas los contextos de ruralidad que tanto necesitan reconfigurar esas definiciones de agricultura familiar pero bajo un propósito como bien decía Marcela eliminar las desigualdades indudablemente las asimetrías y desigualdades persisten resisten y provocan realmente contradicciones internas innecesarias incompletas entonces una fuerte reconfiguración y una reconciliación de las agriculturas para echar luz a la política a la gestión y a los presupuestos esta etapa que viene indudablemente también la Real Mercosur está debatiendo que lo intersectorial no implica generar ministerios de la compasión o ministerios de la atención o del cuidado solamente necesitamos políticas públicas de fomento efectivas que trabajen en línea con la revolución tecnológica que trabajen en línea con los nuevos componentes vinculados al desarrollo tecnológico en el campo con la juventud entonces es un momento en el cual el plan de acción del Mercosur para la agricultura fundada nos permite repensar reconfigurar el accionar y prestar atención en la gestión y los presupuestos para el sector de la agricultura fundada campesina indígena de toda la región finalmente queremos que tenemos que emprender en el Mercosur y en la REAF emprender con sentido con propósito de impactar sobre los elementos que nos trae Alberto que son realmente devastadores del hambre y la pobreza en la región del Mercosur ampliado en América Latina por lo tanto el desafío es enorme la faena como decimos en Uruguay es grande y tenemos que realmente peinar a contrapelo todo un proceso que va a demandar un nuevo paradigma en materia de producción de rentabilidad de inclusión en las cadenas de valor de asociativismo de cooperativismo y mucha cabeza abierta para poder encontrar en la política que es la que transforma la capacidad de que los estados puedan avanzar creemos indudablemente como la REAF se basa en el diálogo político sobre políticas públicas la etapa que nos toca de aquí hasta el 2028 diría hasta el 2030 va a demandar una gestión asociada indudablemente la gestión asociada entre organizaciones de la agricultura familiar va a echar luz a nuevas políticas públicas a innovación y a la incorporación tecnológica indudablemente y esto de poder posicionar a la gestión asociada como respuesta a los desafíos de la región estamos seguros que ya es parte de las políticas públicas de nuestros estados en el marco sur ampliado y debe incrementarse para llegar a la punta para llegar a los territorios y para poder avanzar el 50% del comercio internacional está en pocas manos diría en un puñado de grandes corporaciones concentradas que van a tener dificultad en dar la respuesta a esta reconciliación con la alimentación saludable menos obesidad menos diabetes y tantas afecciones que produce la alimentación kilometrada entonces indudablemente creo que es una oportunidad junto a FAO a FIDA a la COPROFAN a las organizaciones al foro a Vía Campesina de colaborar con los gobiernos de la región para la implementación de los planes nacionales del diseño y acompañar seguir monitorear y proponer por eso me hago carne de las propuestas de Alberto del rol significativo de cooperación técnica de la FAO y del FIDA en que las organizaciones puedan elaborar mejores y más propuestas que tengan que ver con esto que les comentaba finalmente nuestra expectativa es compartir con todas y todos en Chile junto a la presencia pro-temporal de Uruguay compartir estos desafíos poder soñar juntos y realmente tratar de aterrizar en una hoja de ruta concreta en políticas públicas en la región que respondan a una nueva gestión de los estados a nuevos presupuestos para la agricultura familiar campesina y a la posibilidad de realmente reconciliarnos en torno a qué tipo de alimentación estamos dispuestos a producir y con qué con qué rol va a participar la agricultura familiar campesina de las organizaciones las cooperativas el mundo consumidor en esta gran cruzada que tenemos por delante así que bueno muchísimas gracias y gracias por la invitación muchas gracias Lautaro por tus palabras ahora nos movemos rápidamente a escuchar al señor Ricardo Montero coordinador técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano de CAC Ricardo muchas gracias por acompañarnos adelante por favor también tiene 5 minutos gracias Raúl puedo hacer una presentación para compartir pantalla sí por supuesto adelante gracias bueno muy buenos días a todos y a todas mi nombre es Ricardo Montero López soy el coordinador técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano instancia del sistema de la integración que ve coordina los temas referentes a la agricultura familiar en el marco de los 8 países miembros del SICA vamos a ver bueno quería empezar por revisar algunos desafíos importantes de la agricultura familiar en la región creo que ya en la sesión de introducción lo han mencionado por supuesto las organizaciones presentes conocen mejor que nosotros estos temas sin embargo siempre sigue siendo un reto el aumentar la productividad y rentabilidad de la agricultura familiar nos hemos encontrado en la región SICA que el promedio de edad de los agricultores anda alrededor de los 55 años en promedio de los países lo que nos deja poco tiempo para trabajar el relevo generacional de la agricultura familiar e incluir a más jóvenes en estos procesos siempre es un reto ampliar el acceso a la tierra al crédito a servicios de información y calidad y por supuesto también mencionado anteriormente el COVID agravó muchos de esos problemas estructurales que ya existían como por ejemplo dificultades de acceso a mercados debido a las limitaciones que hubo en la comercialización tanto locales como intrarregionales o extrarregionales falta de inversiones muchos de los presupuestos nacionales fueron para atender la pandemia para atender el tema de salud y entonces se tuvo que recortar en algunas otras cosas un poco con el contexto que ya ustedes conocen después del año internacional de la agricultura familiar en la región nos proponemos trabajar y junto con el programa de diálogo regional rural aprobamos por parte del consejo de ministros de agricultura la política de agricultura familiar en la región SICA luego viene el decenio donde también hemos trabajado a lo largo de este proceso para acompañarlo desde el nivel regional comenzamos la construcción de un plan subregional de la agricultura familiar y como lo mencionaron pues la región SICA tiene su plan aprobado recientemente en febrero de este año que además nos ha permitido ir conociendo mejor la situación hemos ido articulando con otras instancias del sistema la integración y con los agricultores familiares a través de asambleas nacionales y diferentes encuentros que se realizaron en el año 2021 y finalmente aprobado este año el objetivo del plan es precisamente tener un marco de referencia que oriente acciones hacia el fortalecimiento de la agricultura familiar que nos permite hacer ese monitoreo y seguimiento de las diferentes iniciativas que se vienen vinculando en los diferentes países de la región además del intercambio de experiencias y de los procesos a nivel nacional acompañando algunos que están un poco más adelante incentivando los que están un poco más atrás con el objetivo de poder tener un llamémosle así una estandarización del concepto y del trabajo en la región nuestro plan subregional se enmarca por supuesto en el diseño de las Naciones Unidas de la agricultura familiar y quisiera nada más retomar algunas de las principales acciones y avances que tenemos actualmente por ejemplo en el pilar uno sobre la creación de un entorno político trabajamos en los marcos normativos e instrumentos nacionales y lo tema de registros de la agricultura familiar que es un tema que ustedes conocen y que ha estado saliendo siempre en todo este tipo de consultas como lo hemos hecho a través del fortalecimiento del grupo técnico de desarrollo rural y agricultura familiar donde reunimos a los ministerios de agricultura y entes encargados del desarrollo rural en la región además de brindar capacitaciones recientemente finalizamos una capacitación modular sobre el ciclo de política pública en la agricultura familiar además de que estamos en este momento levantando un análisis de situación valoración del estado de las políticas y estrategias nacionales en la región para el pilar dos por ejemplo un minutito Ricardo sí gracias en el tema de apoyar a los jóvenes en la generación para incorporarse a la agricultura familiar se aprobó por parte también del consejo de ministros la estrategia regional de juventudes rurales en el marco del SICA y tenemos varios espacios de diálogo abiertos sobre la equidad y género también estamos promoviendo trabajos intersectoriales con el consejo de ministras de la mujer del SICA para el fortalecimiento de las agricultores familiares estamos trabajando con Sempromip en el pilar cuatro para fortalecer a estas organizaciones en programas de gestión empresarial y bueno en cada uno de ellos tenemos una serie de actividades que se han ido avanzando y para finalizar algunos de los siguientes pasos en esta implementación tenemos una serie de webinars y encuentros tanto presenciales como virtuales a nivel nacional y regional para articular el trabajo y formular lo que se viene para el 2023 y hacia adelante siempre la gestión de recursos es algo que es constante y por supuesto la búsqueda de sinergias con otras instancias como este tipo de eventos pues estamos simplemente es acompañar estos procesos y me quedaría por ahí Raúl muchas gracias estamos a la salud Ricardo muchas gracias muy importante lo que ha llevado adelante la región así que siempre un agrado contar con tu presencia a continuación nos dará sus apreciaciones el señor José Ángel Coto coordinador del programa de diálogo regional rural PDRR de Centroamérica muchas gracias por acompañarnos José adelante por favor cinco minutos José ¿se encuentra por ahí? Buenos días adelante un saludo a todas todos saludos a colegas de de FIDA a las compañeras del Foro Rural Mundial a organizaciones de productores y productoras a los representantes de las plataformas regionales tanto Latinoamérica como Centroamérica y República Dominicana y a todas las demás instancias que están en este importante evento para nosotros eh en el programa diálogo regional rural PDRR esta jornada de este día es una jornada muy importante donde pretendemos en este momento nosotros hablar sobre los importantes avances que se están teniendo desde el lanzamiento del decenio de la agricultura familiar en la región centroamericana y república dominicana decir que a tres años de lanzamiento del decenio a tres años de de un plan regional en la región SICA nosotros estamos teniendo importantes buenos resultados los primeros de ellos decir que desde la implementación del decenio de la agricultura familiar en la región centroamericana y república dominicana tenemos dos leyes de agricultura familiar recientemente aprobadas esto con el fortalecimiento y acompañamiento de de que han estado con nosotros en este largo proceso una ley recientemente aprobada dos mil dos mil veintiuno en el salvador una ley recientemente aprobada en panamá al igual decir que tenemos tres políticas importantes que se están desarrollando a nivel de la región programas planes que se están desarrollando en república dominicana en panamá en costa rica y que estos procesos que se están llevando verdad son del conocimiento de los agricultores familiares en todos los territorios rurales de nuestras organizaciones que son parte de pdrr a nivel de centroamericana y república dominicana para nosotros decir que el proceso de políticas públicas que se ha venido desarrollando en acompañamiento con estas entidades internacionales como FAO FIDA y otros actores que están con nosotros es importante a nosotros nos ha dejado al descubierto COVID-19 en el año dos mil veinte y ahora a finales del dos mil veintiuno hacia el veintidós la guerra verdad de Ucrania y Rusia ha dejado al descubierto esa debilidad que tienen los agricultores familiares a nivel del mundo en este caso hay recientemente un encarecimiento de fertilizante de materias primas de difícil acceso para nuestros campesinas y campesinos en los territorios rurales y bueno que para este año dos mil veintidós se nos avecina verdad una disminución de producción de alimentos para las familias en el mundo por eso creemos que es importante que el acompañamiento de organismos internacionales a los productores y productoras de la agricultura familiar sea directamente verdad sabemos que FAO y FIDA son organismos que han estado acompañando desde las instancias gubernamentales a nuestros productores y productoras que sin embargo verdad hay muchos esfuerzos que realizar mucho trabajo por desarrollar y que es importante el acompañamiento de organismos internacionales como FAO y FIDA al igual para nosotros en la región como ya lo decía mi antecesor representante de del CECAP verdad del consejo agropecuario que es importante dar seguimiento a los procesos que se tienen en los planes regionales al igual para nosotros creo que es importante la procuración de recursos para nuestros productores y productoras nosotros desde PDRR estamos ahora en la búsqueda de encaminar acciones de propuestas de políticas públicas hemos estado hablando ahora con nuestras organizaciones de Costa Rica para retomar un documento de ley que fue presentado al congreso en el gobierno de Costa Rica y que se quedó ahí verdad archivada y que pretendemos ahora empezar a implementar de nuevo el tema de los diálogos políticos para que esta ley pueda ser aprobada en beneficio de nuestros productores familiares en Costa Rica al igual en Honduras hemos estado hablando con nuestras organizaciones de PDRR en Honduras para retomar un documento de ley que fue presentado al congreso en Honduras con el anterior gobierno y que también fue un documento archivado verdad y que ahora estamos en la búsqueda de hacer esfuerzos para poder acompañar estos diálogos políticos para que se pueda concretar en la aprobación de un documento de ley para fortalecer a los agricultores familiares en Honduras nosotros ahora al igual un minuto José muchas gracias muy bien desde PDRR estamos dispuestos verdad a acompañar todos los procesos que desde PAU y FIDA desde la organismos internacionales desde las organizaciones de productores a nivel de la región latinoamericana y centroamericana que podamos encaminar de manera conjunta para nosotros es importante y nos ponemos a las órdenes de estos organismos internacionales de las organizaciones de productores de las plataformas regionales para acompañar el fortalecimiento de los agricultores familiares en la región muchas gracias muchas gracias José por sus palabras ahora nos movemos y le damos la palabra a Sebastián Acosta quien es el jefe de comento del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura acá en Chile muchas gracias Sebastián por acompañarnos por favor adelante muchísimas gracias Raúl también saludar por supuesto a los colegas que me antecedieron a José Ángel Ricardo sobre todo un abrazo grande a Lautaro por supuesto agradecer la consideración que se ha tenido con Chile para poder participar de estos diálogos por cierto saludo a Marcela Julio Laura Faustino Alberto Brock que nos encontramos en Paraguay por supuesto reconocer también y celebrar la presencia virtual del representante regional Mario Lubeckin respecto de nuestra posición al menos como Instituto de Desarrollo Agropecuario representantes y que trabajamos como institución para el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena consideramos que es fundamental este espacio de diálogo el diseño para la agricultura familiar así bien lo implica como gobierno también hemos adoptado la priorización y la estrategia de poder efectivamente generar una narrativa tal como mencionaba Lautaro pero también una expresión clara a través de las líneas y objetivos estratégicos del Ministerio de Agricultura de Chile y en particular del Instituto de Desarrollo Agropecuario en relación a posicionar y fortalecer la agricultura familiar campesina en su integridad en su integridad para poder dinamizar las comunidades y territorios rurales para poder considerar la agricultura familiar campesina como base del sistema alimentario nacional y por supuesto todas las derivadas que tienen que ver con la nutrición y considerar también por supuesto de manera prioritaria un desarrollo inclusivo en esta generación de políticas públicas y el impulso que hacemos también desde el fomento productivo en políticas que consideren perspectiva de género inclusión de juventudes rurales y las perspectivas también de pertinencia intercultural en los distintos territorios donde se generan y se implementan estas políticas públicas desde ahí también mencionarles algunos de los principales desafíos que nosotros también hemos querido proactivamente impulsar desde el Instituto de Desarrollo Europecuario también como les mencionaba desde el Ministerio de Agricultura de Chile es relevante posicionar en el contexto actual la seguridad y soberanía alimentaria como un eje en los años que vienen en el contexto actual que nos encontramos y fortalecer y encaminar las políticas públicas no solamente de fomento sino también de poder tener consideraciones claras hacia cómo vamos a enfrentar los siguientes años y en ese sentido este marco este diálogo el trabajo que está realizando la FAO y en general lo que nos propone el diseño para la agricultura familiar son pilares y bases sólidas sobre las cuales los gobiernos vamos a poder efectivamente diseñar e implementar mejores políticas públicas en ese contexto en segunda instancia también es necesario relevar que la inserción competitiva a los mercados a posterior de todo el contexto actual de la pandemia de los efectos económicos actuales del alza de insumos es necesario también que lo incorporemos como consideración en las políticas públicas por supuesto integrando una transversalización de los temas en términos de perspectiva de género de inclusión a juventudes y por supuesto de pertinencia cultural en los distintos territorios y como tercera acción también hemos querido propiciar de manera de desafío en el alero del decenio de la agricultura familiar todo lo relacionado a las políticas públicas vinculadas a asociatividad y sustentabilidad desarrollo resiliente al cambio climático y por supuesto considerar una base agroecológica en nuestra acción de fomento eso para nosotros desde Chile hoy día es prioritario y seguro que nos está hoy día entregando un marco a nivel de gobierno y también a nivel de instituciones de cómo seguir caminando en los siguientes años en ese sentido y solo para ya ir redondeando la idea es importante que nosotros también como distintos gobiernos de la región no solamente hablo por Chile sino que nos podamos efectivamente articular encontrar conversar intercambiar experiencias hemos tenido años que si bien la virtualidad ha aparecido como una solución bastante efectiva que nos permite este encuentro pero también necesitamos reencontrarnos y desde ahí simplemente mencionarles y agradecer también a los colegas de Uruguay a la FAO por la organización por supuesto y con quienes estamos trabajando de la mano para poder llegar a fin de año al mes de diciembre al evento efectivamente este congreso a esta reunión de los distintos países en torno a posicionar la agricultura familiar campesina como eje central de la alimentación para la región y la seguridad y soberanía alimentaria de todos nuestros pueblos así que muchísimas gracias esperamos vernos ojalá con algunos de ustedes el mes de diciembre aquí en Chile y los brazos abiertos y de este gobierno y administración también para seguir colaborando en conjunto muchas gracias muchas gracias Sebastián por acompañarnos por tus palabras por la invitación y también reconocemos el interés que el gobierno de Chile está colocando en la agenda de agricultura familiar en la región así que muchas gracias nuevamente por estar acá a continuación quiero invitar a nuestro amigo de la casa el señor Mario Apunso para que nos pueda comentar desde la mirada de la comunicación para el desarrollo sobre las acciones y desafíos que en esta materia enfrenta la implementación del diseño Mario muchas gracias por acompañarnos el día de hoy por favor adelante tú tienes cinco minutos y yo te voy a ayudar acá con la presentación muchísimas gracias es una gran oportunidad compartir con ustedes algunas ideas bueno sabemos que la comunicación se considera es una dimensión fundamental de la agricultura puede pasar la próxima gracias es una dimensión fundamental uno de los temas principales que está a consideración es el tema de la brecha de la brecha de información no solo de la brecha digital de la brecha de contenido de conocimiento al alcance de los agricultores familiares ahí tenemos unos datos muy rápidos 37 34% de la brecha entre ámbito rural y ámbito urbano en cuanto a acceso a medios en cuanto a acceso a medios digitales sobre todo este tema de la comunicación es un tema que se reconoce como un activo la comunicación es un activo de cualquier actividad humana pero sobre todo de la agricultura familiar que enfrenta desafíos en la crisis la resiliencia pero es realmente una forma de digamos de agregación humana y productiva que requiere de comunicación la siguiente por favor esta dimensión se reconoce en el plan global del diseño de la agricultura familiar en el pilar cuatro en relación al fortalecimiento de las organizaciones de la agricultura familiar principalmente entonces la comunicación está identificada como una dimensión del plan global y a partir de esa identificación ya en el dos mil diecinueve se han apoyado una serie de planes regionales de comunicación participativas que atienden la dimensión de la comunicación de acuerdo a tres dimensiones o tres líneas que son bien identificadas que están identificadas en el plan global también una es la parte de información concienciación incidencia difusión la parte de información darle la voz a las organizaciones de la agricultura familiar y llevar información hacia los agricultores familiares informar desde la agricultura familiar y para la agricultura familiar la segunda dimensión el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones y de los actores de la agricultura familiar en materia de comunicación justamente para que eso sea un activo un activo real y no un activo inducido desde afuera o digamos este que no responde digamos directamente a las miles necesidades a las que atiende la comunicación entonces creación de capacidad como un eje estratégico del avanzamiento de la agricultura familiar y el tercer punto un punto clave la promoción de servicios de comunicación rural como parte de las políticas públicas que si no podemos atender de forma anecdótica el ámbito de la comunicación en el contexto de la agricultura familiar tiene que ser una dimensión reconocida como una de las dimensiones claves de las políticas de agricultura familiar eso para poner en condición los ministerios de agricultura las organizaciones productivas de sentarse con los grandes decisores de otros ámbitos los ámbitos de las telecomunicaciones o de las políticas públicas de medios y considerar cuáles son la necesidad del sector agrícola en cuanto a comunicación en cuanto a servicio de comunicación rural esas tres dimensiones están en el plan global del diseño y están en el plan de comunicación participativa del para América Latina del diseño para América Latina la siguiente por favor esta esta quiero decir este plan regional de comunicación ha sido generado en el marco de un de un de un iniciativa que ya se ha mencionado que reúne a organizaciones digamos a entidades medios comunitarias redes comunitarias de radio sobre todo pero también a organizaciones de la de la agricultura familiar y a instituciones del sector entonces justamente se han diseñado esas tres grandes líneas y se han generado una serie de actividades de los últimos dos años que rápidamente menciona acá pero obviamente toda la información está en onda rural que es una página web pero que la realidad atiende a esas tres líneas de trabajo que son concretas en nivel de terreno entonces en primera instancia se trata de facilitar y eso ha sido el enfoque sobre todo desde el último año estrategia y servicios de comunicación rural en apoyo a iniciativas y proyectos y planes nacionales de la agricultura familiar entonces donde sobre todo el énfasis estaba puesta en identificar experiencia de uso y apropiación de medios por parte de las organizaciones de la agricultura familiar esto en asociación con entidades que tienen una larga trayectoria en este ámbito como por ejemplo AMARC ALER la asociación de la agricultura radiofónica pero también APC la asociación de comunicaciones progresivas y obviamente CISPAD que es la entidad que facilita a la vez la idea de esta actividad era justamente documentar qué hacen las organizaciones cómo están usando las TIC y qué necesitan y no solo las TIC sino los medios comunitarios el fortalecimiento de capacidad prevé justamente una serie de cursos ya existen cursos en línea pero de acuerdo a la creación de digamos una de las de la línea estratégica la creación de comunidades de prácticas que permitan las organizaciones que quieran recibir capacitación de juntarse alrededor de algunas intercambiar algunas experiencias virtualmente hasta que se dé la posibilidad de entrar más en la parte de capacitación directa y por último yo ya lo estaba mencionando y ya lo mencionó también Raúl se promueve la agricultura agrofamiliar al centro de los sistemas agroalimentarios a través de actividad de información sobre agricultura familiar y para los agricultores entonces Onda Rural es una plataforma que reúne y llega a enlazar 360 radios comunitarias de la región entonces con una fuerte vocación de informar los agricultores familiares eso es una cosa muy importante porque creo que en un diseño hay que darle la voz a la gente e informar a la gente que es protagonista de esta iniciativa y no solo informar desde el punto de vista institucional digamos entonces es realmente un esfuerzo de alimentar esto la siguiente por favor entonces veamos un poco hablemos rápidamente de la plataforma y dejándole claramente la inquietud digamos de entrar en esa plataforma Onda Rural tiene varias páginas varios servicios y el sitio lo ven ahí y sobre todo recopila un montón de entrevistas a organizaciones de agricultura familiar a líderes campesinos a expertos de agricultura familiar y una diversidad de voces enorme tiene como decía también comunidades de práctica que se van formando o por tema o por país de acuerdo y empiezan estamos piloteando algunos diálogos digamos sobre el tema de agricultura familiar de acuerdo a los temas principales que se ven de cada país es abierta la agenda la agenda digamos la facilitación está consistual y obviamente de acuerdo al interés de cada país la siguiente por favor un punto importante es el uso de la radio porque la radio es el medio privilegiado como se mencionaba anteriormente hay un formato radiofónico hay dos formatos en realidad una es una radio revista semanal van 130 números de esta radio revista que llega a todas las 360 radios de América Latina es una programación que se discute entre los de Comité Impulsor que incluye Coprofam La Vía Campesina y todas las organizaciones también y instancias de comunicación popular de la región y por último yo diría también todo el tema de los medios sociales obviamente hay Twitter hay Facebook hay un montón muy importante para presentar los temas de la agricultura familiar en la agenda de la región por eso invitamos a que se acerquen última slide sintética es digamos todo eso no nos concentramos sobre los medios sino los procesos de cómo la comunicación puede llegar a ser una dimensión de la agricultura familiar por esto bajo la línea de trabajo de servicios de comunicación rural se han empezado una serie de consultas sobre cómo llegar a influenciar cómo incluir en las políticas de la agricultura familiar la dimensión de la comunicación por eso hay una comunidad de práctica que genera experiencia intercambia experiencia pero ha habido también en una encuesta una consulta un estudio regional para el mapeo de las experiencias de apropiación de las TIC por parte de las organizaciones porque finalmente le da a usar la comunicación fortalecer la capacidad de usar la comunicación a nivel de terreno de organización de ruralidad también se está preparando un informe del foro regional sobre servicio de comunicación rural para la agricultura familiar cuyo resultado también llevaremos al diálogo global al foro global que va a ser en septiembre lo más importante quiero agregarle dicho es esto que el desafío importante mientras que se van agregando intereses e intercambios alrededor de esta comunidad sigue el trago de asistencia técnica que es fundamental es decir a través de una rural y del plan de comunicación participativo se están levantando muchas necesidades de apoyo al diseño de componentes de comunicación para los planes nacionales de agricultura familiar un caso muy concreto el caso de Costa Rica donde gracias a este tipo de iniciativa se ha diseñado un componente la comunicación llega a ser una herramienta concreta y operativa a nivel de terreno en el plan nacional de Costa Rica pero también hay un acompañamiento a otros países y la idea es facilitar esta colaboración sur-sur entre medios comunitarios instancias de comunicación y organizaciones y obviamente instancias de instituciones públicas para que esto al fin y al cabo se institucionalice no sea un proyecto no sean proyectitos sino llega a ser realmente una propuesta de inclusión de programas de iniciativa de comunicación en el marco de las políticas públicas de agricultura familiar y eso es esencial para que la agricultura familiar de hoy pueda seguir adelante y pueda tener más fuerza eso sería mi aporte un gran gusto muchas gracias Mario por compartir este trabajo sumamente importante siempre me recuerdo Alberto que nos dice que hay que llegar a los territorios que llegar a las bases creo que onda rural es un actor relevante en este en este trabajo así que esperamos poder seguir colaborando con mayor fuerza aún muchas gracias Mario ahora nos corresponde avanzar hacia el módulo de experiencias y discusiones para ello hemos definido tres bloques temáticos donde tendremos experiencias y un invitado comentarista como primer bloque tenemos el tema de sistemas de producción sostenible y como primera panelista nos va a acompañar la señora María Verónica Albán Buaneño directora de saberes ancestrales del ministerio de agricultura y ganadería de Ecuador quien nos compartirá la experiencia del proyecto SIGAP señor Albán muchas gracias por acompañarnos por favor tú tienes cinco minutos para su exposición muy buenos días con todos para el Ecuador es un gusto ser parte de este foro tan importante gracias a FAO hemos articulado muchas cosas en favor de la agricultura familiar campesina como país nosotros tenemos una subsecretaría de agricultura familiar campesina que forma parte del ministerio de agricultura y ganadería quiero compartirles nuestra experiencia como Ecuador si me permiten compartir un video para que ustedes puedan ver como nosotros nos hemos articulado en lo que tiene que ver con el CIPAN adelante por su ubicación geográfica Ecuador es considerado uno de los países más megadiversos del mundo esto también se refleja en la agrobiodiversidad y la riqueza agrícola que posee esos productos en su mayoría se cultivan en las chacras andina y amazónica son espacios determinados de tierra donde se siembra una variedad de cultivos que sirven para el autoconsumo de la población así como para la provisión de alimentos con lo que Ecuador asegura la soberanía y seguridad alimentaria las chacras también conjugan paisajes únicos además de prácticas culturales y saberes ancestrales la chacra andina es la forma de agricultura propia de los pueblos indígenas quichuas de la sierra ecuatoriana está sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar y permite avistar la hermosura de montañas y nevados es una de las prácticas más utilizadas por la agricultura familiar campesina se la encuentra a lo largo de todo el callejón interandino la chacra amazónica es un espacio de dominio de la mujer rural permite mantener los saberes ancestrales y una alta diversidad de cultivos frutas exóticas plantas medicinales arbustos y árboles de un múltiple uso que se rota y asocia se ubica entre los 500 a 1.400 metros sobre el nivel del mar y permite convivir con la naturaleza por esta importancia en 2020 el ministerio de agricultura y ganadería propuso a la FAO que estas chacras sean consideradas en el sistema importante de patrimonio agrícola mundial invitamos al comité ejecutivo de CIPAN a visitar y conocer las chacras andinas en Inbabura y la chacra amazónica en Napo para Ecuador la declaratoria de las chacras andinas y amazónicas en el CIPAN será factor de importancia para el sector agrícola y turístico pero sobre todo para fortalecer la agricultura familiar campesina en la conservación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales nuestro ministro igual está muy preocupado en articular la política pública para nosotros como agricultura familiar campesina aportar a la soberanía alimentaria tengo una presentación el ministerio de agricultura y ganadería a través de la subsecretaría de agricultura familiar campesina en este caso de la dirección de saberes ancestrales que somos nosotros venimos articulando la política pública en favor de precautelar estos saberes ancestrales enfocados a la soberanía alimentaria el tema de CIPAN aquí es muy importante porque nos ha permitido a nosotros determinar algunos CIPAN también a nivel de Ecuador los CIPAN buscan visibilizar los beneficios locales naturales y globales con el fin de concienciar a los actores involucrados sobre la importancia de los mismos y su acción colectiva para su conservación y preservación de los saberes ancestrales para salvaguardar y sostener a los sistemas de patrimonio agrícola mundial la FAO crea un amplio programa para la conservación y manejo adaptativo de los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial CIPAN en este sentido los sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola han desarrollado y adaptado estrategias para enfrentar diversas situaciones de cambios climáticos nuevas tecnologías cambios sociales con el fin de aliviar posibles riesgos y garantizar la seguridad alimentaria y la subsistencia de sus habitantes que eso es muy importante que estamos enfocados ahora a nivel de país en focalizarnos para la seguridad alimentaria para el ministerio de agricultura y ganadería en Ecuador esta declaratoria como CIPAN a las chacras andinas y amazónicas es un factor de importancia para el sector agrícola y turístico y acceso a su enorme agro biodiversidad y guarda de cultivos con el conocimiento ancestral de las organizaciones de la agricultura familiar campesina nos permite llegar a través de nuestros agricultores familiares campesinos a todo el país por sus cultivos y por su productividad este sistema ingenioso de patrimonio agrícola nacional CIPAN Ecuador nos ha permitido ya declarar como CIPAN a la chacra andina sistema de maíz que está ubicada en Inbabura Cotacachi en Chimborazo y Cañar y a la chacra amazónica que está ubicada en Napo de acuerdo a lo que ustedes vieron ya en el video que se les compartió estos sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola nacional CIPAN que son reconocidos a nivel nacional como ministerio de agricultura y ganadería a través de la dirección de saberes ancestrales son importantes y nosotros lo que deseamos es poder postular a nivel mundial los nueve CIPAN restantes para revitalizar de esta manera los saberes ancestrales y salvaguardar la soberanía alimentaria tendríamos para nosotros muy importante como postulantes a Ajashuar que está ubicada en Zamora Chinchipe Canoeras y Colinos que está a las riberas del río Esmeraldas en la costa Albarradas que está ubicada en Manaví en la costa huertos agroforestales y sistemas de cosecha de agua en Loja que es parte de la sierra pueblos de Manglar Esmeraldas El Oro también la costa del país de Cacao Sombra y Bosque que es en el sector de la Amazonía Huacha Rosado en Carchi huertas y heras campesinas en Manaví Guayas igual en la costa y el intercambio trueque que sería una que era agraria Agradezco los micrófonos que se mantengan en silencio Igual entre paréntesis aquí quizás Un segundo María Eso con respecto al intercambio que hemos tenido nosotros y al apoyo al apoyo que hemos tenido por FAO a nivel de Ecuador siempre es muy importante contar con el apoyo y con el acompañamiento de ustedes porque nos permiten a nosotros como país potenciar y salvaguardar estos sistemas tan importantes igual enfocados completamente a la soberanía alimentaria y como parte de la articulación para evitar estas situaciones tan complicadas de desnutrición que están por venir Eso como Ecuador de pronto si tienen alguna consulta muchas gracias por la invitación Muchas gracias María efectivamente muy interesante la presentación que nos hace les recuerdo a todos los colegas y los colegas que finalizando estas tres sesiones vamos a tener un espacio de diálogo consulta y comentario y también pueden agregarlos en el chat como hemos visto que hay un intercambio bastante interesante A continuación nos corresponde dar la palabra a la señora Karen Rodríguez secretaria técnica de la red de agricultura familiar de Costa Rica y al señor Arturo Valenciano Sequeira director del proyecto y representante de la oficina nacional de Costa Rica quienes nos han hablado del programa de fortalecimiento de las capacidades en la producción de semillas para una agricultura adaptativa y resiliente por favor colegas adelante tienen la palabra Hola muy buenos días bueno en Costa Rica a través de la red de agricultura familiar y con apoyo de FAO construimos proyectos que consta de 13 perfiles de proyectos y que reúne iniciativas que están en proceso y otras que están para implementarse y que también están en proceso ya estamos hablando de que empezamos con esto desde el 2021 lo que hoy les va a presentar Arturo es una de estas iniciativas que suman a la cartera de proyectos y que es un tema que se vincula con varios incluso los perfiles que hay en la cartera sin embargo es importante compartirles que también hay otros proyectos que ya están en proceso como es el del manual de la mujer emprendedora rural que tiene que ver con el pilar 3 el de seguridad alimentaria y nutricional con los gobiernos locales que tiene que ver con pilar 2 y la estrategia de comunicación y gestión de conocimiento tiene que ver con el pilar 4 y 8 esos son como de los proyectos que también hemos venido trabajando desde la red con todos los miembros y incluso con otras instituciones que tal vez no están en la red pero que se han sumado entonces le doy la palabra a Arturo espero que tengamos un espacio más amplio después en otras actividades para poder compartirles ya más de los otros proyectos que también hemos estado trabajando desde la red de agricultura familiar adelante Arturo Arturo su micrófono no está en silencio Arturo no lo escuchamos no sé Karen si tú lo puedes ayudar ok voy a consultar a ver si está conectado Arturo un segundito Daisy me había comentado de Costa Rica que estaba con él entonces Daisy si nos puede ayudar también ok esperamos un un segundito Daisy Arturo si nos escuchan no veo Arturo conectado por ahorita si Laura muchas gracias estaba con Daisy de Pau no sé si nos puedes ayudar Daisy con ello ahí lo vemos Arturo pero no lo escuchamos en el perfil de Daisy la salud ok esperamos muchas gracias Daisy vamos a esperar que están solucionando un problema del audio y volvemos con los colegas mientras mientras tanto vemos los intercambios que Francisca Acevedo de Conavío en México están realizando con Fernando de Ecuador así que le agradecemos por sus materiales y vamos a hacer llegar también las presentaciones hola buenas tardes nos escuchan ahora sí muy bien muy bien adelante Arturo ok perfecto ahora sí me escuchan muy bien Arturo muchas gracias adelante ok bueno las disculpas bueno primero que todo agradecerle a la espera y también agradecerle a Raúl y a Karen la introducción también disculparme por el hecho de que estoy en otro usuario que sería mi compañera Magali pero el día de hoy estamos en territorio Indígena Térraba haciendo una entrega de Semilla Nativa Arroz y bueno agradecerles a todos ustedes la oportunidad de poderles exponer un poco es algo muy conciso muy breve del proyecto de Semillas que hemos estado realizando a nivel de Costa Rica voy a compartir pantalla en este momento me informan si pueden ver la presentación se ve bien ahora si está perfecto adelante muchas gracias bueno como les decía este proyecto se llama fortalecimiento de capacidades en la producción de semillas para una agricultura adaptativa y resiliente surge de un programa macro llamado adaptados que es básicamente enfocado en promover sistematizar y promulgar sistemas productivos más resilientes y con respecto al cambio climático entonces esto surge de la funda de cooperación para el desarrollo sostenible que es el ente financiador y la ejecución la parte digamos lo que tiene que ver con logística y programación de actividades tiene que ver con la oficina nacional de semillas que forma parte también de la red CAF entonces yo soy el gestor del proyecto y básicamente también hemos realizado otras alianzas con instituciones muy importantes como el ministerio de agricultura y ganadería el INTA el SIGRAS y por supuesto FAO en este caso entonces en realidad la importancia del proyecto surge de una temática muy importante que es semilla tanto en la parte digamos el sector semillerista formal informal queríamos también como oficina nacional de semillas abarcar todos los sectores que tienen que ver con la parte de semillas tanto semilla sexual como asexual entonces habían diferentes temáticas que queríamos abarcar por ejemplo hay un gran interés de parte de los pequeños semianos productores de conservar su propia semilla existe como una brecha de conocimiento en lo que tiene que ver con las características de calidad de semilla muchos productos de diversidad alimentaria no están contemplados dentro del plan de semillas otros productos también que formaban parte de la dieta común de los diferentes comunidades y territorios se ha ido erosionando debido a diferentes problemas que sea cambio climático aparición de enfermedades y demás y lo otro también es que en el caso de la semilla certificada o comercial existe un alto costo y muchas veces requieren una carga importante de insumos externos entonces lo que queríamos básicamente era rescatar el conocimiento ancestral generar este intercambio dual de experiencias entre los sistemas productivos de las comunidades y territorios indígenas trabajar específicamente con agricultura familiar y a partir de ahí generar alianzas estratégicas y fuentes importantes para fortalecer todo este aspecto que tiene que ver con el concepto de semilla y cuando digo semilla es la parte de producción de alimentos generación de alimentos pero también la interacción entre productores ese intercambio de saberes ese intercambio de semillas y también promover ese rescate de muchos materiales que se han ido perdiendo por diferentes situaciones que mencionaba anteriormente entonces el proyecto tiene un eje medular con diferentes políticas a nivel nacional ¿verdad? trabajamos con el plan nacional de desarrollo e inversión pública los objetivos de desarrollo sostenible pero tal vez lo que quiero destacar en este caso es que estamos trabajando en conjunto con Conajevio y la mesa nacional indígena en la implementación de la estrategia nacional de diversidad en la meta 24 que básicamente lo que se enfoca es en apoyar y establecer medidas de conservación y producción de semillas en pueblos indígenas y comunidades locales y el otro aspecto tal vez a rescatar es por supuesto el plan nacional de agricultura familiar Karen mencionaba diferentes pilares nosotros estamos enfocados en el pilar 7 que es fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr toda esta innovación social y lograr todo este desarrollo de sistemas alimentarios para salvaguardar la biodiversidad y la cultura de las diferentes comunidades entonces estamos trabajando con otros aspectos pero quiero destacar en este caso que básicamente eso es como lo principal de acuerdo a los componentes que hemos venido desarrollando y tenemos diferentes componentes de desarrollo en este caso tal vez el más importante que es el 2 y el 3 en este caso que es el uso de semillas de calidad superior cuando hablamos de calidad superior estamos hablando con que las semillas cumplan cualidades de calidad fisiológica calidad física calidad sanitaria y calidad genética y el otro aspecto muy importante que consideramos primordial era el rescate del saber tradicional y toda esa conservación y producción de semillas por comunidades locales y territorios indígenas entonces hemos realizado diferentes alianzas importantes aquí las alianzas institucionales han sido fundamentales principalmente para entender de qué manera podemos trabajar en conjunto con las diferentes beneficiarios y beneficiarias cuáles son los puntos o rubros que tenemos que fortalecer en el aspecto de implementación de producción de semillas ya que como sabemos la producción de alimento es muy distinta a lo que tiene que ver con producción de semilla y poderle darle seguimiento o trazabilidad a todo ese aspecto desde la parte de implementación de parcelas conocimiento de interacción adaptación de los diferentes materiales pero también la parte de conservación ¿verdad? ¿cómo lograr un minuto Arturo por favor para cerrar que esos materiales se mantengan por mucho tiempo entonces aliados estratégicos bueno por supuesto el programa Muestro América sin Hambre el INTA y por supuesto la RedCaf y también como la Academia y demás entonces hemos implementado diferentes estrategias básicamente está el incremento de parcelas de materiales de interés semillas de arroz criollo nos hemos enfocado también en raíces y tubérculos principalmente en camote yuca entonces lo que hemos hecho con instituciones es realizar el incremento de las parcelas para después distribuir esta semilla obviamente con el seguimiento técnico para la producción y la conservación de las mismas y cuando hago semilla reitero es semilla sexual y semilla sexual y semilla sexual también hemos hecho distribución de semillas siempre y cuando exista una apertura a las comunidades y los territorios de materiales que ellos ya conocen que están familiarizados y que realmente quieren producir con dos enfoques uno que es la parte de producción de alimentos y la otra que sería el resguardo y conservación de la semilla para el intercambio también hemos trabajado la parte de producción sostenible elaboración de insumos implementación de estrategias de agricultura orgánica también el establecimiento de marcos de genoplasma con materiales que anteriormente han sido recolectados a nivel nacional entonces retornar todos esos materiales que una vez formaron parte de las comunidades y los territorios para que ahora ellos puedan resguardar y conservar estos materiales por muchas generaciones más las distribuciones como les decía de semilla sexual de maíz de yuca también en las diferentes comunidades y territorios y también estamos trabajando muy fuerte en la parte de plátano principalmente para establecer todo un protocolo de seguridad en cuanto a transferencia de semilla de plátano y musasias tomando en cuenta las implicaciones de la temática de la enfermedad y esto lo logramos en conjunto también con los colegios técnicos profesionales hicimos también este incorporamos a la parte de juventud los colegios técnicos profesionales en gran parte han sido los encargados de hacer el incremento y la reproducción de esta semilla para después ser transferida a las diferentes comunidades y territorios y bueno perdón también toda la parte de fortalecimiento de capacidades seguimiento implementación de parcelas como que les digo que los productores puedan entender la parte digamos de cómo se producen de cómo darle seguimiento a toda la parte de control de plagas y enfermedades densidades de siembra y también incluso descartar algunos materiales que no fueron promesionarios en las diferentes localidades y bueno también trabajamos en la parte de frutas en papaya principalmente para la identificación de materiales criollos que ellos mismos puedan bajo diferentes rubros técnicos puedan realizar la preselección selección de los materiales de interés la polinización y a partir de ahí la conservación de las semillas que ellos quieren guardar por mucho tiempo más y bueno como les decía también la parte de establecimiento almácigos arroz maíz verdad nos hemos enfocado mucho en granos básicos frijol maíz y arroz y raíces y tubérculos y básicamente bueno entre otros casos está el caso del pipián que es un ayote que hemos encontrado una problemática en cuanto a un virus entonces establecimos ya todo un protocolo de resguardo y de estrategias para evitar la propagación de este virus a nivel nacional porque realmente este cultivo el pipián tiene un alto componente cultural y gastronómico en una región específica del país y se estaba perdiendo simplemente por esta enfermedad que se estaba presentando y no existía como una razón clara de cuál era el factor causante ya lo identificamos y ahora lo que ya establecimos es como una estrategia integral y por último también las reservas comunitarias en donde podemos hacer la recolección el refrescamiento pero también que dentro de las mismas comunidades existan reservas comunitarias principalmente frijol que sean promisorios y que sean criollos que puedan compartir con los diferentes habitantes de las comunidades y bueno así rápidamente el proyecto es muchísimo más amplio pero sí queremos agradecer todo este conocimiento de parte de las comunidades locales territorios indígenas organizaciones y principalmente tal vez hacer ímpetu en toda esta alianza institucional que ha sido súper importante para todo este tejido de conocimiento y para darle todo este seguimiento a las actividades que hemos realizado porque hemos hecho una parte de fortalecimiento de capacidades intercambio implementación de parcelas para que al final los mismos ellos mismos se apropien se adueñen de la semilla y a partir de ahí ellos ya lo reproduzcan con fines meramente de alimentación pero también que existe el resguardo y también compartir todo ese saber y conocimiento con el resto de las comunidades y los territorios entonces rápidamente muchísimas gracias nuevamente esto es como muy conciso el proyecto va más allá pero muchas gracias por permitirme el espacio muchas gracias Arturo también a Karen por esta experiencia bastante interesante lamentamos que sea tan estrecho el espacio de tiempo pero tenemos una agenda ahí para compartir con otros países pero muy muy interesante a continuación le vamos a dar la palabra a nuestro colega y amigo Marco Rodríguez quien es especialista de agricultura familiar de FAO en Colombia y también para la región para que nos dé sus apreciaciones de estas experiencias que nos han compartido los colegas muchas gracias Marco por acompañarnos adelante buenos días Raúl ¿me escuchan bien? muy bien bueno buenos días a todos a todas en primer lugar agradecer a los colegas de la oficina regional Raúl Luis por esta invitación y felicitar a María Verónica Karen y Arturo por estas experiencias yo creo que son muy ilustrativas de cómo avanzar digamos en esta lógica de sistemas alimentarios mucho más sostenibles mucho más eficientes lo primero que quisiera enmarcar digamos estas experiencias es que están totalmente alineadas a lo que está establecido en el pilar 6 del decenio de la agricultura familiar donde hablamos de promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para sistemas alimentarios resilientes al cambio climático yo creo que digamos las dos experiencias compartidas presentan elementos muy valiosos en este camino de cómo transitar hacia la necesidad digamos de sistemas alimentarios más sostenibles en el caso de Ecuador particularmente sobre el SIPAM se destaca fundamentalmente en la importancia de los conocimientos las prácticas y la cultura de los pueblos tradicionales creo que eso es un elemento fundamental en este tema de la transformación pero sobre todo porque ya nos empieza a dar luces de cómo podemos materializar esta sinergia de enfoques de trabajo por un lado el enfoque más del desarrollo territorial que trae consigo temas de generación de actividades económicas turismo rural pero además y por otro lado el enfoque del paisaje creo que ahí tenemos un gran desafío de política pública de seguir integrando estos dos enfoques y la estrategia SIPAM nos da algunas luces de cómo avanzar de manera simultánea en la integración de esos elementos y por el lado de la experiencia de la red CAF de Costa Rica ahí vale la pena resaltar la importancia del aprovechamiento y el uso de las semillas locales como un elemento distintivo para la resiliencia de los sistemas alimentarios en territorio pero sobre todo para el mantenimiento de la agrobiodiversidad digamos creo que a veces no somos tan conscientes del impacto que tiene este tipo de iniciativas desde el punto en vista ambiental del mantenimiento de los ecosistemas y por eso digamos me parece una estrategia sumamente relevante para que pueda seguir siendo impulsada y sobre este tipo de iniciativas ahí destacar algunos elementos que mencionaba Arturo por un lado una gran red institucional digamos hay muchos actores muchas entidades que forman parte de esa red y un trabajo de apropiación muy fuerte con las comunidades para los temas de apropiación y propagación de la semilla local quisiera aquí también poner en valor que este tipo de iniciativas este tipo de redes fueron fundamentales durante la pandemia digamos en gran parte de los países el hecho de que los sistemas de producción no se hayan visto afectados y que hayan podido mantener el ritmo de producción de alimentos ha sido gracias a redes de semillas al rol de la sociedad civil en los territorios y creo que son instancias por supuesto que hay que seguir fortaleciendo y para concluir digamos solamente quisiera hacer dos reflexiones un poco de los desafíos de este tipo de iniciativas que son muy valiosas y el desafío está en cómo podemos seguir trabajando en darle mayor escala cómo podemos avanzar de casos más puntuales territoriales digamos a una política que contemple y dinamice este tipo de iniciativas para los diferentes territorios y poblaciones rurales y creo que ahí hay al menos dos elementos a considerar primero es que desde la política pública creo que todavía se ven varios países rigideces institucionales sobre todo digamos entre los instrumentos de política promovidos desde agricultura y los de medio ambiente digamos todavía vemos en algunos países es una institucionalidad medioambiental muy parada sobre los temas regulatorios pero que es importante que se transite hacia una sinergia digamos hacia una relación mucho más simbiótica con los instrumentos de fomento productivo creo que esa agenda interministerial agricultura ambiente es fundamental para poder darle digamos trascendencia a este tipo de enfoques y luego ya desde una dimensión un poco más práctica más operativa es en el tema de fortalecimiento de capacidades técnicas y comunitarias por ejemplo en los sistemas de extensión aún vemos todavía también miradas que no integran de la mejor manera o de una manera muy simbiótica las prácticas agrícolas con las prácticas ambientales y estos elementos culturales que también emergen como fundamentales ahora dentro de esa de ese trabajo institucional y de política que hay que seguir haciendo creo que estamos en un excelente momento de aprovechar por un lado las nuevas tendencias y la voluntad política que hay hoy que se ve en la región sobre los temas de agroecología bioeconomía los propios IPAM que nos permiten digamos ser una plataforma para ir aterrizando esta integración de enfoques en lo social en lo agrícola y en lo ambiental fundamentalmente así que esas son algunas reflexiones muchísimas gracias por las experiencias seguiremos conversando muchas gracias Marcos por tus interesantes comentarios creo que nos dan bastante antecedentes para tener una discusión un poquito más profunda en los siguientes minutos les recuerdo a todas y todos que luego de las presentaciones tendremos un espacio amplio para discusión preguntas y comentarios para que puedan ir registrando desde ya sus posibles participaciones ahora nos corresponde pasar rápidamente al tema número 2 de mercados y comercializaciones estamos un poquito atrasados con la agenda les pido las disculpas del caso y para ello doy la palabra a la señora Estefanía Hoyos quien es la directora de comercialización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia en Colombia Estefanía nos hablará del sistema de abastecimiento agroalimentario de Antioquia Saba muchas gracias por acompañarnos por favor tiene 5 minutos Estefanía adelante la silencio la silencio por ahí la escuchamos Estefanía Estefanía ¿Saben que para ese dirá mira hola Raúl ¿Sí? ¿Cómo estás? Yo soy Juan Zuluaga mira Estefanía estaba programada para las 11 y tuvo que salir a una reunión urgente con el secretario de Agricultura sube con ella hasta este momento pero no pude esperar más porque tenemos un atraso más o menos de una hora y cuarto en la agenda entonces ella pide excusas Ok Juan muchas gracias y le pido las disculpas también a Estefanía por el retraso en 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 la agenda podemos pasar siguiente entonces a Arturo que nos va a dar que nos acompaña Arturo Bisonó Director de Agricultura Familiar del Programa Presidencial de Protección Social Súperate de República Dominicana estimado Arturo te escuchamos ¿Estás por ahí? Hola ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí escuchamos muy bien adelante Excelente voy a compartir la pantalla ¿Se apresa bien la presentación? Muy bien muchas gracias Excelente bien pues muchísimas gracias mi nombre es Arturo Bisonó yo soy director del programa de Agricultura Familiar de Súperate Súperate es una institución quien trabaja quien trabaja la protección social del gobierno dominicano y aquí vamos a hablar un poco de un proyecto que estamos trabajando de ser fortalecimiento de comunidades rurales vulnerables a través de la articulación público-privada con el enfoque en la comercialización y trata y mostraremos un caso un caso de estudio que es el caso de Villapopi en la provincia de en el municipio de Constanza entonces para contextualizar Villapopi está en la cordillera central de República Dominicana en el municipio de Constanza en la provincia de La Vega y para que entiendan un poco de qué trata esta comunidad era una comunidad que hace unos 5 años estaba ubicada dentro de un parque nacional y hoy en día fue reubicada en una comunidad y aquí tienen una foto aérea donde se perciben 55 casas de las cuales 24 son agricultores y el resto viven ahí pero no tienen tierra porque no tenían no eran agricultores en la parte de arriba así que no hemos enfocado a nosotros prácticamente en la en las 24 familias que sí viven de la agricultura y cada uno tiene una porción de 0.3 hectáreas más o menos que es poca tierra para una familia y en ese mismo en esa misma dinámica hemos querido aumentar o aprovechar cada metro cuadrado de producción en términos llanos aquí hablando del ingreso familiar estamos hablando de menos de entre 100 y 120 dólares mensuales para un 70% de la de la de las familias y es y es bastante reducido o sea son familias que están viviendo en línea de pobreza y la mayoría vive de la agricultura o sea su principal actividad económica es es la producción de alimentos y cuando también consultamos por cuál es el destino de sus productos también la mayoría trabaja directamente con intermediarios o sea estamos hablando de agricultores que tienen poca tierra que están en condiciones de pobreza y que venden directamente intermediarios y todos sabemos los problemas que conlleva la intermediación en la agricultura familiar entonces para esto elaboramos una estrategia que es la que voy a explicar ahora en los minutos que me quedan y en una primera etapa trabajamos acercamientos con posibles compradores donde la primera etapa se enfocó en los mercados premium y la flexibilización de las formalidades por un periodo definido o sea aquí nos reunimos básicamente con las empresas que se dedican con empresas de comidas rápidas restaurantes y supermercados y explicamos el proyecto para poder diseñar una línea de trabajo que permitiera que productores en estas condiciones pudieran entrar en mercados que sean de valor agregado en una segunda etapa empezaron los procesos ya de capacitación y planificación enfocados a nuestros objetivos y es básicamente que los agricultores entendieran que las siembras que las producciones deberían ser planificadas porque ellos antes su bloque productivo eran plantados siempre en la en la misma fecha y siempre plantando en el mismo momento todo el terreno y la idea era que se realizaran siembras escalonadas y mixtas lo cual le permitía a ellos poder tener ingresos semanales en la tercera parte nosotros tomamos la decisión de empezar un apoyo logístico para poder validar el mercado para nosotros era muy importante que el mercado entendiera y que los agricultores pudieran estar a la altura de lo que el mercado estaba exigiendo pero para eso teníamos nosotros que intervenir en la primera etapa que era la logística entonces empezamos nosotros a brindar el servicio del transporte desde Constanza que está bastante lejos estamos hablando de unas 3 a 4 de entre entre 2 y media a 3 horas de los principales mercados en la República Dominicana ellos empezaron ya a vender directo a los supermercados y empezamos a ganar la confianza de mercado y sobre todo trabajando 3 aspectos fundamentales en el tema de comercialización que es la constancia que es la calidad y lo que es la inocuidad y también sobre todo cumpliendo con los estándares con los estándares de calidad que son muy elevados para ellos en este caso por ejemplo aquí son 11 variedades de lechugas que son que se van podando no se cosecha la lechuga completa sino son podas que se hacen semanales y cada hoja tenía que tener una medida exacta entonces ese proceso de capacitación se fue realizando en conjunto con los agricultores y ya esos eran productos que se convertían ya en un producto final que son las ensaladas que venden en la cadena de comidas rápidas en una etapa 4 viene la formalización la bancarización y el financiamiento porque parte parte de los de los acuerdos con estas empresas que compraban estos productos era que en un tiempo en un periodo ya determinado ellos iban ya a estar formalizados y bancarizados iban a poder ser recibir los pagos con su factura comprobante fiscal y ser transferido en una cuenta en una cuenta bancaria al momento de ellos estar formalizados ya se tenía diseñado el proyecto de financiamiento que ellos iban a recibir en este caso ellos primero recibieron una línea de financiamiento de 80 mil dólares que fue para un cambio refrigerado ya nosotros como institución salimos de ese apoyo y ya ellos empiezan a transportar sus propios productos y también infraestructuras de macrotúneles para producir fresas eso le permitió a ellos ya empezar a entregar a supermercados ya de alta gama como Bryce que seguramente están en muchos de los países que están aquí presentes empezaron ya con sus producciones de fresas que era un sueño para ellos pero la temperatura que se daban ahí eran propicias para eso y también ya son productos que están siendo comercializados en supermercados en una cuarta etapa convertirlos en un mercado un minuto Arturo por favor nosotros tomamos la decisión de primero llevarlos a ellos a un mercado más exigente que el estado para luego cuando ellos cuando yo le tocara entregar al estado ya no ya no ya no fuera un problema subirlo a ellos de estado a privado preferimos bajar de privado a estado para que el esquema sea sostenible y esta cooperativa se convirtió en la primera cooperativa con registro de proveedor del estado aquí está la primera entrega que ellos le hacen a un instituto del gobierno y preferimos que estas entregas sean directamente a los mercados populares porque la redistribución que se genera entre la inversión que hace el estado para comprar alimentos para los mercados populares entendemos que lo mejor es que se hagan a través de compras públicas que vayan directamente a agricultores familiares que sean ellos quienes alimenten a la población también en condiciones de vulnerabilidad la FAO firmó un convenio con el ministerio de turismo para aprovechar la oportunidad que se estaban generando en los hoteles y en restaurantes de alta gama nos fuimos a la comunidad con representantes de la asociación de hoteles y chef y dueños de restaurantes y ya Villacopi ya está entregando a por ejemplo el homewood de Hilton a restaurante Outback y también está produciendo ciertos vegetales que antes eran importados como el radicho el radicho en países donde se produce quizás no es tan caro pero en países como en países latinos como los nuestros el radicho es uno de los vegetales más caros que se venden y siempre fueron importados y por las condiciones de clima que se daban en la comunidad se pudieron producir ahí y ya están siendo entregados a restaurantes importantes de la República Dominicana en el ámbito de empaque el entrenamiento del empleo fue muy importante porque teníamos 24 familias que tenían tierra pero el resto solo tenía casa y no tenía como trabajar entonces hemos incluido en el tema del empaque a las familias sin tierra y con un componente muy importante que nadie se puede quedar afuera aquí están trabajando sobre todo las mujeres y las personas que están en condiciones de discapacidad física luego de este proceso se diseñó una nueva planta empacadora ¿cómo? si podemos ir cerrando un minutito por favor gracias ya me quedaba menos de un minuto una nueva planta empacadora en construcción que este fue un proyecto diseñado con FAO y también con fondo de FAO que ya está en proceso de construcción y aquí pueden ver una gráfica desde el momento en que nosotros empezamos a hacer la intervención en la comunidad hasta el mes de julio donde el crecimiento de las ventas ha sido bastante interesante y eso claramente se traduce en una reducción de la pobreza monetaria y una mejoría de la calidad de vida de la comunidad y al final nosotros entendemos que Villapopi no vende al final los vegetales que produce sino vende su historia de resiliencia a través de cada uno de esos vegetales muchísimas gracias muchas gracias Arturo muy interesante disculpa la primura con el tiempo pero estamos ahí justamente con una agenda acotada hemos conversado con los colegas de Colombia así que le agradecemos sus gestiones y Juan Zuluaga que es coordinador de la FAO en Antioquia nos va a poder hacer la presentación de Saba así que adelante Juan muchas gracias por tu disposición bueno muchas gracias a ustedes bueno aquí voy a compartir pantalla rápidamente para que bueno miren FAO en Antioquia que es un departamento del país de los 32 que tenemos ha venido trabajando con la gobernación desde el 2003 desde que se empezó a formular la política pública de seguridad alimentaria y nutricional que conocemos como el programa de MANA en esta ocasión pues lo que nosotros venimos proponiendo es un asunto muy simple frente a una realidad que tiene el abastecimiento y es que nosotros actualmente en el departamento estamos trayendo los flujos alimentarios de lugares que están por fuera del departamento perdiendo la oportunidad de dinamizar en 27 rurros agrícolas y 3 pecuarios más o menos unos 950 millones de dólares al año esa pregunta sobre la eficiencia que en este sentido tiene pues una connotación espacial nos llevó a definir la ciudad-región del sistema agroalimentario que son esos municipios este mapita que ustedes están viendo aquí son municipios el departamento está compuesto por 125 municipios pero estos que están viendo iluminados son los municipios que representan el 60% del abastecimiento de la ciudad central que está acá que es Medellín con 9 municipios adicionales que es el área metropolitana que es la capital del departamento y pues en esa en esa razón pues de de entender un poco espacialmente cómo se está conformando el sistema pues nos dimos cuenta cosas interesantes que han comentado y es que hay una relación muy fuerte entre las zonas de reserva y las zonas de producción de alimentos sobre todo porque el agua es el primer elemento que cosechamos y en esa visión pues nos planteamos cómo integrar mejor el departamento en función de la conexión entre esos mismos municipios y generar una dinámica más radial menos radial y más circular que permitiera aprovechar los circuitos cortos y los circuitos de proximidad y se plantea un ejercicio en un convenio que trae varios componentes en total 5 pero básicamente lo que estamos proponiendo es una integración con agro logística compartida en centros de operación logística donde una base cooperativa que agrupa organizaciones de agricultura familiar presta el servicio de selección empaque clasificación marcación entrega sobre todo en la primera milla y en la última milla para poder vincular a los mercados utilizando espacios de comercialización como los que ustedes ven aquí donde se hace una evaluación donde están las plazas de mercado los mercados campesinos los frigoríficos pensando que el abastecimiento alimentario es una configuración de espacios físicos donde transitan acciones que permiten que la comida llegue a las familias de los habitantes del departamento construimos un índice de capacidades institucionales que nos permite saber qué tanta capacidad tienen esos municipios de proveer una articulación entre espacios y acciones tanto públicas como privadas y darle sentido espacial también a una estrategia de abastecimiento alimentario configurado en las cabeceras de los municipios que pertenecen a esas subregiones y a partir de ahí pues aprovechar las características del mercado que para una de las subregiones nosotros nos dividimos en nueve subregiones y esta es la subregión costera y para esa subregión el mercado es de 569 mil millones de pesos que es alrededor de unos 100 millones un poco más 150 millones de dólares y pues ahí fuimos entendiendo cómo podríamos articular en la última milla a través de agrologística compartida cooperativas no solamente desde lo productivo sino también asociaciones de comerciantes que permitieran una articulación más directa eso lo hicimos a través de un análisis espacial en las cabeceras y también desde las fuentes de producción y entendimos así cómo se configuraba el mercado a través de mapas de relaciones que permitían ya saber cuáles son los nodos de conexión más importantes y dónde podemos entonces generar mayores capacidades para encontrar un equilibrio en el abastecimiento alimentario que permita una cohesión más eficiente de todo el mercado de alimentos en función de una construcción social que debe varias veces económicas y que permite entonces que productores independientes como lo muestra este mapa de relaciones logren transitar a modelos asociativos cooperativos que generen una mejor relación entre mercado y así pues entonces hemos logrado movilizar alrededor de unas 180 toneladas hasta el momento que han representado para la agricultura familiar campesina y comunitaria alrededor de unos 100 mil dólares y vamos construyendo un referente que permita entonces es trabajar bajo tres ciclos de la articulación frente al sistema de abastecimiento agroalimentario de Antioquia uno aportar un poco a salir de la pobreza a través de estos ciclos que estamos proponiendo superando los bajos niveles de ingresos ayudando a aprovechar mejor los activos productivos superando la informalidad un aprovechamiento mucho más eficiente del potencial agropecuario agroindustrial y mejorando el funcionamiento del sistema de conexión y de flujos de abastecimiento alimentario este es el ciclo que nosotros definimos como problema público donde la agrologística compartida puede encontrar una solución bueno muchas gracias cumpliendo con el tiempo muchas gracias Juan por el tiempo muchas gracias por la experiencia y además por la disposición a poder darnos a conocer la experiencia tan interesante de Antioquia para comentar estas dos experiencias tenemos a Pablo Ratzup quien es el oficial de sistemas agroalimentarios de FAO que nos va a dar unas breves palabras para darnos algunos elementos interesantes de estas presentaciones compartidas por favor Pablo adelante muchas gracias tienes tres minutos sí tres minutos ¿me escuchan bien? muy bien primero que nada Raúl como siempre felicitarte por la conducción y por el liderazgo de este importante espacio de conocimiento de reflexión y de diálogo acá acá tengo yo la suerte de que me toca hacer un breve comentario sobre dos iniciativas realmente interesantes la que nos acaba de presentar Juan desde Colombia Juan yo solamente conocía el componente de la parte de exportaciones que tiene esta interesante iniciativa lo que tú nos has podido compartir con todos es que esto va mucho más allá realmente presentan una oportunidad muy interesante para la agricultura familiar y lo que son el aprovechamiento de los mecanismos de abastecimiento de manera sostenida destaco de tu intervención la importancia de la conexión circular entre los municipios y el importante componente de la logística compartida o la agrologística compartida como algo realmente innovador y la importancia que tiene la mirada territorial y algo clave que también mencionaste la generación de modelos asociativos y trabajar en el fomento de redes productivas y redes comerciales el trabajar en redes el tema asociativo es clave para la agricultura familiar pasándome a la experiencia de Villa Popi y acá le mando un fuerte saludo a mi amigo Arturo él sabe que yo soy un fan declarado de esta importantísima iniciativa donde acá primero que nada vemos la relevancia política que se tiene con esta iniciativa a nivel del gobierno de República Dominicana esto parte de una iniciativa al nivel del ministerio de la presidencia o de la presidencia que articula con ministerios de agricultura turismo economía por eso ahí aclarar o resaltar la importancia que le está dando el gobierno de República Dominicana además algo que capaz que no mencionó Arturo si acá hay un rol importante y un trabajo importante de la FAO pero a través de fondos propios del gobierno de República Dominicana mediante un UTF eso también demuestra el compromiso acá es importante destacar la integración de los mecanismos de protección social en apoyo a la recuperación post-COVID y a la inclusión económica es importante esa mirada que nos compartía Arturo de no solamente ver al Estado como un potencial mercado a través de las compras públicas pero el hecho que ellos han saltado primero o directamente a una articulación con el sector privado con grandes compradores con en algunos casos multinacionales que tienen presencia en República Dominicana para hacer un benchmarking se puede decir a un nivel inclusive superior y luego tener una mayor facilidad para ser proveedores del Estado así que esos dos roles la articulación o el trabajo con el sector público a través de las compras públicas y esas alianzas estratégicas con el sector privado y reflejado no solamente en los grandes supermercados o las cadenas sino con otras áreas estratégicas que tiene República Dominicana como el sector gastronómico y el sector del turismo que es muy importante y algo que yo sí conozco de la iniciativa que capaz que en la presentación no llegamos a ver algo que sí mencionó Arturo fue inclusive el rol en la sustitución de importaciones ¿no? eso el gran valor agregado que también se puede generar a esto es que ya hay evidencia de de nueva producción de nuevos cultivos que se están sustituyendo importaciones y al mismo tiempo lo que decía Arturo capaz que todavía no había mencionado en su presentación que yo estoy al tanto que también ya se están empezando a plasmar iniciativas de exportación de alimentos que salen de esta iniciativa así que estamos hablando de sustitución de importaciones por un lado potenciales exportaciones y el aprovechamiento del mercado nacional tanto con el sector público con el sector privado así que creo que esto es muy importante y para ir cerrando Raúl no puedo dejar de meter unos pequeños contrabandos colgándome de la presentación que hizo nuestro amigo Ricardo de la SECAC donde mencionaba el trabajo en el marco del diseño de la agricultura familiar y el plan que tenemos para la región para la región acá del SICA donde nosotros hemos logrado apoyar a las instancias de la SECAC en el cumplimiento de los pilares el 4 el 5 el 6 y específicamente lo que tiene que ver con comercio y mercados en el fortalecimiento de las habilidades empresariales para las organizaciones de la agricultura familiar también estamos trabajando temas de innovación y de herramientas digitales para fortalecer el acceso a mercados para agricultura familiar estamos también trabajando en la promoción comercial mediante eventos como son las ruedas de negocios virtuales donde aproximadamente un 25 a 30% de los que participan son cooperativas o organizaciones de la agricultura familiar y también estamos trabajando en una línea de agronegocios y la relación con la biodiversidad todo esto obviamente no solo sino en alianzas con socios estratégicos liderados por la SECAC también con el apoyo de la SIECA CEMPROMIPE BPM y también nuestros amigos del ICA eso es todo de parte mía gracias Raúl por el espacio muchas gracias Pablo por tus comentarios incluidos los contrabando como tú mencionabas creo que acá se pueden ver algunos elementos importantes y comunes que empezamos a observar alianzas estratégicas entre el mismo sector público y también del sector público con el privado la inclusión de nuevos sectores como el turismo donde se incorpora donde hay una una muy buena oportunidad para la agricultura familiar y también este modelo de inclusión económica basado en un piso de protección social para poder incorporarse como por ejemplo a mercados así que Pablo muchas gracias y muy interesante las experiencias y tus comentarios ahora nos pasamos rápidamente a nuestro último bloque de presentaciones que corresponde a los temas de asociatividad y organizaciones y a continuación le vamos a dar la palabra hicimos un pequeño orden así que le pedimos las excusas a Panamá para que nos acompañe la señora Liz Livia coordinadora del padrón de productores agrarios de la dirección de estadísticas e información agraria del Miragri de Perú muchas gracias Liz por acompañarnos por favor adelante con su presentación tiene cinco minutos muchas gracias que nada Liz nos escucha ahí va está en silencio su micrófono al parecer buenos días con todos ahí se me escucha muy bien se me escucha perdón muy bien si se coloca en presentación en modos presentación se lo agrade ok perfecto gracias mi nombre Liz Livia especialista de la dirección de estadísticas seguimiento y evaluación de políticas voy a estar a cargo de una presentación muy rápida respecto a una actividad estratégica que venimos desarrollando en el ministerio de desarrollo agrario y riego estamos enfocados en lo que es el padrón de productores agrarios este proyecto como te decía es estratégico para el sector va a permitir contar con una relación nominada y autenticada de productores agrarios personas naturales y jurídicas y a través de ellos orientar la intervención del ministerio ¿cómo hemos iniciado este trabajo? este trabajo lo hemos iniciado con el objetivo de poder empadronar a los más de 2 millones de productores agrarios de acuerdo a nuestro último censo nacional agrario y dotar a estos productores de la identidad digital este trabajo lo hemos iniciado en dos etapas en la primera ya se concluyó que fue el año pasado y hoy nos encontramos ya a nivel nacional con una cobertura a nivel nacional la ley 38987 a través de su quinta disposición complementaria nos da el marco legal para el desarrollo de esta actividad cuyo objetivo es contar con una relación nominal validada de productores agrarios que participan en la actividad agraria siempre orientado a poder identificar a los beneficiarios de los servicios que brinda Hermidad y otros ministerios también otro de los beneficios importantes que tenemos es la actualización de la base de datos de los actuales beneficiarios incorporar a nuevos beneficiarios al sector georreferencial a cada uno de nuestros productores para de esa manera poder intervenir focalizada y territorialmente además de ello nos va a permitir tipificar a los agricultores a través del nuevo plan de agricultura familiar dotando de nuevos elementos y algo principal es el mapeo de la localización de las actividades productivas ya sea tanto agrícola pecuario forestal como hemos venido trabajando principalmente nosotros validamos tres aspectos tres variables la identidad del productor ya sea persona natural o jurídica luego la condición jurídica independientemente de cualquier forma de condición jurídica que tenga el productor y garantizar que efectivamente desarrolle actividad agraria todo esto lo hemos empezado a trabajar a través de una red nacional de locales del ministerio que son alrededor de 634 locales y hemos pedido también el apoyo de los gobiernos regionales a través de las DRAS los tambos de MIDIS también se han sumado y venimos involucrando a las municipalidades distritales que son alrededor de 1700 este trabajo ha iniciado con generar un cuestionario que básicamente consta de cuatro grandes bloques el bloque principal de datos del productor agrario un segundo bloque de lo que son la caracterización del productor a través de las 20 variables básicas el tercer bloque respecto a la actividad productiva del productor los datos de productividad tanto agrícola como pecuaria y la georreferenciación que para nosotros es un aspecto bastante importante con ello se va a construir una gran base de datos de productores que concluirá con dotarlos de una identidad digital del productor este trabajo también va a permitir mejorar la nueva tipología de la agricultura familiar y el modelo de gestión territorial a través de la incorporación de nuevas variables inicialmente se recogían solamente tres variables que permitían hacer esta tipificación hoy con este padrón de productores agrarios estamos incorporando 20 variables que van a permitir tener un mejor modelo cómo se va a hacer este trabajo dando una puntuación a cada una de las variables de las preguntas respondidas de acuerdo a un rango de opciones que se establece este va a ser la forma en que se va a trabajar este nuevo modelo este es el cuestionario que inicialmente se creó hoy trabajamos ya con un sistema digital del padrón de productores agrarios cuya principal fortaleza es la georreferenciación de la parcela del productor a través de una ubicación de estas parcelas tal como lo ven en la imagen a través de esta identificación vamos a poder tener la georreferenciación de la parcela incluye los módulos que se manifestaron que recoge esta información este padrón va a permitir generar agricultores georreferenciados y estratificados mediante la georreferenciación asimismo va a permitir hacer un diagnóstico de los agricultores y una focalización de las intervenciones que Nidagri pretenda efectuar en cada uno de nuestros productores como en el ejemplo vemos que vamos a poder identificar agricultores que se encuentran considerados dentro de un nivel de subsistencia identificar su problemática y en función de ello la intervención del ministro de qué manera se va a poder intervenir para mejorar su condición de la misma forma para el productor pecuario vamos a poder también ubicarlos espacialmente y ver dónde se concentran los principales criadores por ejemplo dovinos camélidos vacunos y las especies que tuvieran de la misma forma vamos a poder contar con una distribución espacial de cultivos y de esta manera potenciar las cadenas de valor la articulación del mercado y la asociatividad todo ello con el enfoque que tenemos de georreferenciar a nuestros productores de la misma forma nosotros a través de nuestra dirección ya contamos con un visor geográfico que nos permite hacer un análisis de la base de datos del padrón de productores agrarios identificar sus necesidades datos productivos la valorización económica del capital agropecuario las brechas que hay que cubrir el análisis de cada uno de los cultivos que vamos recogiendo y evaluar en el tiempo esta información dotar de información de oferta de productores agrarios por distritos para una mejor comercialización hoy el padrón tiene ya superamos más de medio millón de productores empadronados tenemos más de 564 mil productores empadronados en 951 centros con 1641 empadronadores tenemos ya este resultado que va a permitir ir monitoreando las diferentes variables que recogemos pero no solamente a nivel nacional sino también a través de departamento provincia y distrito podemos tener este análisis ¿no? esto lo vemos a través de nuestros visores que hemos implementado también para poder hacer un seguimiento a esta actividad ¿no? donde encontramos no solamente los resultados de las diferentes consultas hechas sino ya encontramos las brechas existentes hoy en nuestros agricultores ¿no? un caso bastante importante es el uso de tecnología con niveles muy bajos pero sin embargo un uso bastante masivo de celular ¿no? lo que nos va a permitir orientar mejor las intervenciones un minuto por favor con la entrega de una constancia a nuestro productor de que ya se encuentra empadronada entonces esto principalmente es lo que queríamos mostrarle respecto a este trabajo que venimos haciendo en Emidal gracias muchas gracias señora Livia es muy interesante lo que nos comenta y nos muestra a continuación rápidamente seguimos con la señora María Batista quien es miembro del CONADAF presidenta del capítulo de Veraguas y también presidenta de la asociación de pescadores de Paloseco en Panamá quien nos compartirá la experiencia de una feria de agricultura familiar en Mariato Panamá señora María adelante por favor tiene usted cinco minutos muchas gracias señora María se encuentra por ahí señora María Batista hola hola qué tal buenos días buenos días ¿me escuchan? sí la escuchamos bien muchas gracias es que por cuestión de agenda y de horario pues me tuve que mover por asunto de responsabilidades con mis hijos del colegio así que disculpen el no estar donde tenía programado pues sí esto siguiendo con el tema de la asociatividad y organización nosotros desde Panamá estamos contamos actualmente con la organización comunitaria que se desarrolla y formamos parte gracias a las a las asociaciones que tenemos a lo que es el Comité Nacional de Diálogos por la Agricultura Familiar espacio de diálogo que ha desarrollado y ha apoyado ha implementado pues el Plan Nacional de Agricultura Familiar una consulta no me van a poner las diapositivas voy enseguida ahí está usted me va indicando ajá como les mencionaba pues que el Plan Nacional de Agricultura Familiar en su eje estratégico número 4 que nos habla de comercialización y mercadeo este nos ha permitido implementar lo que son las ferias a nivel local más que todo para que así los productores puedan comercializar sus productos disculpen como les mencionaba la implementación de las ferias de agricultura familiar coordinadas pues por el CONADAF el MIDA los gobiernos locales la participación directa de las organizaciones con presencia en los territorios a nivel nacional también vemos aquí el apoyo de la parte de la comunidad que son las personas responsables de la adquisición de los productos de agricultura familiar me pasa la diapositiva por favor a nivel a nivel de área geográfica en Panamá hemos implementado ya planes pilotos que se han desarrollado en varias provincias el CONADAF tiene presencia a nivel nacional en todas en todas las provincias pero hemos llevado el plan piloto con el apoyo de Mesoamérica sin hambre y FAO que nos han capacitado y nos han fortalecido en Bocas del Toro Panamá Oeste en Beragua si tenemos dos puntos que se ha desarrollado la feria está pendiente por desarrollar uno en un área en un distrito y también en la comarca Novebublé vemos beneficio si me pasa vemos beneficio de las ferias como la venta directa sin intermediario mejores precios de venta para los agricultores familiares productos frescos y precios competitivos promoción de rubro acercamiento y participación comunitaria como le mencioné anteriormente apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de la comunidad oportunidades de vinculación con empresas comercializadoras y favorece el desarrollo del sector agropecuario en la provincia con esa iniciativa que tuvimos a nivel local de la provincia de Beragua se hicieron dos ferias en Santa Fe y en Mariato el gobierno nacional por medio de la gobernación y su junta técnica le pareció interesante la iniciativa y ahora mensualmente lanza su feria provincial que se realiza aquí en un estacionamiento del estadio la cual tiene un éxito buenísimo los productores que vienen es muy poca la producción que devuelven que regresan a sus casas el apoyo de la junta técnica de lo que es el Mida las instituciones que tienen que ver con esto en Lima beneficia pues el apoyo de buscar a esos productores traer los productos y devolverlos a sus casas entonces esto la feria pasó de ser una feria local ahora una feria provincial ya Beragua pues ya va para su segunda feria el día 3 tiene otra feria más a nivel provincial y la venta pues es bastante se habla pues la inyección económica para los productores es bastante considerable voy a hablarles sobre la experiencia que tuvimos en la feria de agricultura familiar de Mariato se buscó una fecha importante para el distrito que sabíamos que existía la concurrencia de personas y en coordinación con el gobierno local en este caso la alcaldía las juntas comunales la parte institucional lo que es el ministerio de desarrollo agropecuario la cual siempre nos han estado apoyando como comité el ISA el BDA y el programa Mesoamérica sin hambre de Amesic la cual pues en su momento nos hizo una donación inicial de unas carpas que es allí donde hemos colocado los productos más las carpas institucionales que nos han ayudado pues para que los productores tengan un lugar para comercializar para nosotros el aporte de las instituciones públicas han fortalecido al CONADAF que lo integran las organizaciones de productores a nivel nacional lo que es el transporte de los productos el registro de organizaciones el acompañamiento técnico la movilización de los agricultores y todas estas cosas vienen a ser de manera colaborativa para que las ferias en la parte de comercialización de los productores de agricultura familiar se hayan desarrollado como CONADAF nosotros el comité pues nacional de diálogo de agricultura familiar tiene capítulo en todas las provincias le mencioné anteriormente vemos lo que es la organización de los productores la selección de qué tipo de productos están disponibles tanto de los productores y posible posible mercado la articulación que se genera con las autoridades locales la coordinación y la preparación divulgación comercialización de los mismos nosotros nosotros como CONADAF hemos pues ya actualmente contamos con una ley de agricultura familiar el plan nacional de agricultura familiar aquí en Panamá la cual nos sentimos muy contentos de haber aportado con nuestra experiencia desde nuestra organización comunitaria que es la asociación agropecuaria de pesca y ecoturismo de palo seco ubicado en el distrito de Mariatto hemos estado trabajando últimamente con lo que es el FIDA lo que es el fondo de agricultura familiar decir pues que como comité hemos sido la voz de los productores y lo que nos ha ayudado muchísimo a nosotros ha sido también el intercambio de experiencia que se ha generado desde el principio cuando en Panamá pues la agricultura familiar no tenía sus avances los intercambios de experiencia pues los hemos tratado de poner en práctica a nivel de comunidad a nivel de organización el desarrollo de la feria como pueden ver aquí los protagonistas siempre el productor como principal protagonista las autoridades locales las personas que de una manera a otra colaboran para que se desarrolle exitosamente la actividad vemos también que dentro de la feria se lleva también lo que es el valor agregado a los productos si se vendían productos cárnicos también había productos ahumados productos preparados y las personas pues tenían tenían mayores estándares para poder elegir lo que necesitaban para sus hogares la organización y la coordinación que se llevó adelante más que todo también la fortaleza que tenemos como organización dentro de la provincia y a nivel nacional pues también nos ayuda mucho para que estas ferias sean exitosas si me pasan la diapositiva para comentarles adicional no solamente en la feria se da la venta de productos sino se dan otro tipo de actividades culturales folclóricas y generan más que todo la generación pues de ingreso y de aporte a la familia de pequeños productores en esta feria se desarrolló en el distrito de Panamá en Panamá este en Capira precisamente pero como todas las cosas no podemos decirle que todo ha sido exitoso sino que ha visto algunas ferias que las hemos evaluado y vemos debilidades para poder mejorarlas en otros planes pilotos que estamos y creo que se han implementado las ferias pero las debilidades más que todo lo vemos como el seguimiento de las mismas se hace una, dos, tres ferias muy exitosas pero ya la tercera la cuarta como que también falta un poco más de no sé si es publicidad para que las personas prefieran mejor ir a la feria antes que ir al supermercado porque los supermercados por lo general le compran sus productos a grandes productores y en cambio entonces en las ferias están presentes los pequeños productores de agricultura familiar aquí vemos boca del toro ha sido un modelo exitoso ellos si son constantes ya ellos las ferias las hacen semanales la verdad que están teniendo mayor éxito que otras experiencias en otras provincias y también la variedad de producto es bastante amplia así que decirle pues que desde la parte de organización de comercialización este plan piloto pues nos está llevando a evaluar muchas cosas sabemos que el seguimiento será el éxito de de este eje que nos está que vemos en el plan nacional de agricultura familiar ya estamos en un proceso como comité de evaluación de actualización del plan nacional que tenemos la aplicación de la ley así que creo que a nivel de Panamá pues los avances a nivel de agricultura familiar desde el 2016 que nosotros iniciamos acá con todas esas experiencias que tuvimos la cual me alegra ver a muchos compañeros escuchar a muchos compañeros que en algún momento pues los los pude ver en estas experiencias anteriores así que muy agradecida y desde la organización comunitaria de Panamá representadas en el comité esta ha sido nuestra nuestra experiencia la cual pues es muy limitado el tiempo para poder expresarle los alcances y los avances que hemos tenido y lo mejor es verlo creo que verlo y vivirlo es la satisfacción de todo productor pequeño productor de agricultura familiar muchas gracias muchas gracias señora María realmente una muy buena experiencia tomamos la invitación de ir a verlo en terreno creo que sería una experiencia muy interesante y también agradecemos su tiempo y sabemos que está ahí con otras actividades señora María así que muchas muchas gracias a continuación nos movemos a nuestra última presentación que es del Caribe les recuerdo a los colegas que tenemos y a las colegas que tenemos interpretación simultánea a continuación nos va a acompañar la señora Carmen Nurs presidenta de la red de mujeres productoras rurales del Caribe quien nos compartirá su experiencia en esta red señora Carmen un verdadero gusto que nos pueda acompañar en este diálogo y en representación de su organización y de la subregión del Caribe por favor adelante tiene cinco minutos good afternoon it is a pleasure to have been invited to participate in today's dialogue I'm representing the Caribbean Network of Rural Women Producers an organization that was established since 1990 I'm just trying to to get this slides I'm just trying to get in the slides I'm having some difficulty there one moment let me try it again share no problem and we can share screen yeah the butter green and then you can go to your yeah but I that's what I did and put share screen first yes uh-huh and then you can go you must go to this the the slide but I'm not seeing the slides no you have to maybe you need to open your presentation first and then you can share screen and then go back to your presentation okay all right I'll open the presentation share screen what okay I share your presentation with me through my email and and then I can share your presentation from here I shared with Pedro I don't know if he's there okay I shared it with him but I don't know what happened at this night tonight or everything was just waiting for this moment and now the moment has arrived when they come to go blank okay carmen are you there i i think i i lost you perdimos a carmen por unos minutos vamos a ver si se logra conectar mientras tanto eh podemos dar la palabra a la señora y no la map que es está en representación del programa de diálogo regional rural pdrr que comentará las experiencias mientras vuelve carmen me parece y no la está en silencio su micrófono y no la no la podemos escuchar porque está en silencio si puede abrir su micrófono por favor disculpa ahora sí muchas gracias participar de esta actividad por parte del diálogo rural regional en comentario de la primera presentación de perú la importancia lo que nos enseña esto es que la tecnología utilizado dentro del proceso de la agricultura también es una herramienta muy buena ya que ellos a través del patrón pueden hacer georreferenciar lo que donde están los productores y ahí también como señala que recogen diferentes variables no solo del productor sino el tamaño de la finca los diferentes productos porque tienen todo un proceso de mapeo de la actividad productiva entonces es una forma muy buena donde se facilita si hay necesidad de conectividad ellos van a poder identificar las necesidades reales de los productores y así habrá mayor apoyo de parte de las instituciones y se podrá hacer una mayor explotación y mejor entonces ahí la tecnología el padrón conocer las condiciones jurídicas de los productores que eso todo eso va a facilitar también el desarrollo por parte de lo de Panamá y la asociatividad lo del comité nacional diálogo de la agricultura familiar que han facilitado las ferias y ahí lo que estamos viendo que es importante es las relaciones que se dan entre las instituciones públicas no solo las que están vinculadas al sector sino la gobernación y los gobiernos locales que también han apoyado la gestión de la feria y Mesoamérica sin hambre ahí se ha podido vincular a lo que son los productores con los consumidores en una forma directa reconocen que hay limitaciones que hay que mejorar y para eso se están haciendo las evaluaciones actualmente solo se están haciendo en cuatro regiones dichas ferias y eso se puede ampliar además han recibido apoyo técnico cuentan con transporte de parte del gobierno y nuevamente como se ha dicho en los temas anteriores que se presentaron el factor clave aquí es la articulación la articulación que se da tanto del sector público como de las instituciones como FAO FIDA Mesoamérica los productores la iniciativa por parte de los productores también y el compromiso que se dan entre todas las partes entonces para no prolongarme yo creo que aquí el punto clave es la articulación y es importante que ese proceso se dé a nivel de los países y que los gobiernos participen directamente y que siempre haya un presupuesto que pueda apoyar todas estas gestiones y que así podemos ver el avance y con esto estamos mejorando calidad de vida el ingreso y la oportunidad de que los productores también pueden llegar a tener agronegocios bueno yo creo que en resumen eso es básicamente lo que gracias muchas gracias Inola por sus comentarios seguimos encontrando puntos comunes lo cual es bastante valioso lamentablemente la señora Carmen no ha podido volver a reconectar así que vamos a seguir con nuestra agenda le damos las gracias a todos y todas por compartir su experiencia así como también a nuestros comentaristas debo decir que teníamos muchas experiencias para compartir pero por temas de agenda debimos dejar solo algunas esperamos tener otros espacios para seguir compartiendo y difundiendo buenas experiencias en torno a la agricultura familiar a continuación nos corresponde entrar a nuestro espacio de diálogo abierto para dar inicio nos va a acompañar el señor Edgardo García quien es representante de la CLOC Vía Campesina para darnos unas palabras y comenzar también este espacio de discusión señor García tiene unos 5 minutos por favor adelante y le voy también señalando a las demás personas que vayan alzando su manito para ir dando la palabra a medida que iniciamos este diálogo Edgardo muchas gracias adelante muy bien buenos días buenas tardes ya Raúl realmente hay que dar honor a quien merece y este ha sido un un encuentro una oportunidad una acción refrescante luego de haber pasado los días difíciles que nos tocó y ahora que también se anuncian otras limitaciones posibles en el futuro pero las experiencias nos dan vida nos dan fuerza nos llenan de confianza para dar esta batalla yo quiero en primer lugar saludar la presentación de los desafíos que vos hiciste es una ruta acertada para el esfuerzo de presentación y de demostraciones que se hicieron en este evento y para el evento mayor que vamos a tener internacional quiero saludar a don Mario Lubezkin su director que nos habló del reconocimiento al esfuerzo del SICA al hecho de que el SICA ya tiene su plan regional que avanza y lógicamente ese plan cuenta con el apoyo de los hermanos del DRR cuenta con el apoyo de la vía campesina de Centroamérica y región Caribe y apoyamos esa esa iniciativa porque con ella podemos darnos fuerza entre nosotros reconocer el papel que cada país centroamericano y de dominicana ha realizado y podemos con esto intercambiar para las soluciones futuras para nosotros el tema de soberanía nacional y soberanía alimentaria es sustantivo todos los caminos pasan porque la intermediación acaba con la economía local nos deja en hambre aunque hayamos producido los alimentos entonces la posibilidad de que cada economía se planifique para sostenerse en medio de esta situación de carestía en esta situación de de saqueo que hay de los bienes materiales que se nos están poniendo imposibles muchas veces de poderlos comprar entonces en medio de esta situación defender la comunidad defender la región defender el país y la alimentación sobre todo es sustantiva entonces la planificación para eso es sustantiva y cuenten con nosotros desde la vía campesina y pensamos que nuestros hermanos del foro rural mundial están contentos también de estar acompañando esta tarea Laura se destacó con su participación y el hermano Alberto queríamos decir que la palabra campesino aquí prácticamente fue mencionada principalmente por el compañero Lautaro y para nosotros eso es sustantivo porque la reconfiguración que nos permita a los campesinos presentar no sólo nuestro trabajo y no sólo nuestra fuerza de trabajo que se reproduce fácil pero que después es agarrada para llevarla a la guerra y que después es agarrada para llevarla a los agronegocios entonces a nosotros nos interesa que esa fuerza de trabajo que producimos desde el campo se quede en el campo y trabaje en el campo entonces el concepto campesino es el concepto que nos abriga que nos vincula con los saberes que nos vincula con la naturaleza que nos vincula con el porvenir un porvenir de alimentación sana agroecología recuperación de saberes entonces para nosotros la juventud y la agroecología ha sido sustantiva y acabamos de tener nuestro encuentro de agroecología en república dominicana los jóvenes de la cloca y hemos acompañado el encuentro y las actividades interinstitucionales que se desarrollaron allí en república dominicana es para nosotros un placer estar acompañando este esfuerzo quería en ese sentido saludar a lautaro saludar a fernando lópez el hermano de la coprofán que avanzamos en este trabajo de desarrollo subregional del pensamiento en torno a la agricultura familiar tanto en la subregión sur como en la subregión centroamérica caribe para nosotros esto es una tarea un compromiso una disposición cuenten con nosotros saludos hermanas y hermanos del cuerpo técnico que nos han dado una impresionante orientación y disfrute de la charla gracias muchas gracias edgardo por por tus palabras motivantes desafiantes por supuesto y le voy a pedir a fernando que nos dé un minutito porque se nos acaba de conectar carmen nuestra compañera del caribe y que podría hacer su presentación carmen por favor adelante con tu presentación con tu presentación con tu presentación thank you and my apologies i was maybe waiting that length of time and didn't realize that completely charging i think i have it now that i can't share you see my screen now yes it's coming yes all right thank you so please go ahead all right the caribbean network of rural women producers presently consists of 10 national chapters the national chapters they work along the canrop we work along with them to help to monitor give training assistance and the canrop executive canrop is really an executive body but the national bodies and we as we can see listed there are 10 of them currently they exist following the same same canrop bylaws the national bylaws are aligned with the canrop bylaws now when we think about family farming that's what canrop is about the caribbean network is rural women producers but now we are more structured organizations structured in that the rural women they're not just farming for household that's for family use but now it has grown to a higher level where the organization has been registered non-for-profit but the individuals are registered they have they are now registered and they can now receive their own income our vision really is to promote is the promotion of canrop through trading cultural exchange and we are looking at improving empowering our women as a result of the family farming we as canrop have benefited or have formed linkages prior to family the information of family farming with the inter-american institute for cooperating on agriculture ICA has been our existing body they have been supporting us from the time we were initiated in 1999 we have gotten help from ministries of agriculture UN women Caribbean communities the CARICOM the technical center for agriculture and Rural Cooperation Food and Agriculture Organization FAO and the International Fund for Agriculture IFAB now all these linkages were formed and they have helped us in building our organization building and sustaining but that relates to the decade of farming we have had recent link with FAO and IFAB we participated in the initial opening that's during the August session and as a result of that we made contact with Pedro and we were able to come together and during the period on the review the chapter benefit from a profiling assessment profiling assessment that was conducted as attained strength and weaknesses using the data for next step our next step thereafter funded by organized by FAO and funded by IFAB where three of our participants three members were trained to facilitate training to help build the capacity of the network so that we can have a better strategic plan in keeping with the present needs and also to promote higher economic value and so three of us were trained and in July 11 to 15 we actually had our first face-to-face meeting after two to three years for one training the training took place in Panama it was the first time as I said that we were meeting to have that training and it was really empowering it opened the doors to show us our weaknesses our strengths and the importance of networking the greater importance of working together working together to form bonding bridging and linking association and we have now seen the need a greater need to form the linking association so as to drive the network to a higher level we use that opportunity in Panama just to bring some of the samples of our products so that we could have done network and even business exchange because our organization is not that known even though we are on Facebook we are doing our promotion at national level but at Canerop now we want to take it at a higher level what you have seen on this page is a sample of some of the products that the women the rural women are producing and so they have moved from just the primary product to now to value added product but what we are working on the next step is to get the products now to market but there are some hindrances that we have for instance we have problems with the correct packaging the availability of the correct packaging for the work to be done we have the product but they don't have the finances to get the product on the market so we are looking at not not at loans but you know start up grants so we are looking to see how we can get that happening with the primary farmers we have a problem where the product that is imported is where the pricing is way higher than that of the local what is produced locally and that has actually caused some of some of our ladies to change their mind from producing certain props because if the market can pay X amount for the imported one why should we produce the local one and lose so much the prime our primary farmers are involved in the crops there we are involved and training poultry and also we have done some work on climate change mitigation and so we are planning now to work together after we have highlighted some of the products coming out of the training Panama we are hoping now to have training where we can prepare the same item across the board one item and see if we can create bigger markets so items will not stay in Trinidad or in Jamaica but the capacity to be able to produce more so as to have a greater market and become known for what we do most of our products are local so we are using what we produce and we are using even minimum additives or even if the additives we are using we are looking at it on a natural basis the natural additives so our focus here is eat what you produce and grow and grow and market what we produce I thank you muchas gracias carmen for por esta experiencia muchas gracias también por la paciencia para poder haber proyectado su presentación creemos que una instancia muy importante acercarnos al caribe conocer la experiencia del caribe sobre todo el trabajo que se está haciendo con organizaciones y más aún el trabajo se está haciendo con esta red de mujeres rurales así que carmen muy agradecido muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Ahora volvemos a nuestro espacio de diálogo, ya vemos ahí algunas manos alzadas, le voy a dar la palabra antes a Fernando López que nos va a dar unos breves comentarios en representación de COPROFAN y de ahí abrimos el diálogo. Fernando, muchas gracias por la espera y adelante, tiene cinco minutos. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos, para todas. Agradecer a Raúl por la coordinación de este trabajo, pero saludar a todos los representantes de las organizaciones de agricultores, familiares, campesinos, indígenas, a Fuerza Uruguay Mundial, a la FAO, un saludo a nuestro nuevo director regional, al uruguayo Mayu Luberqui, bueno, agradecer especialmente a Edgardo García, que me antecedió en el uso de la palabra también, y a cada uno de los que están ahí presentes. Para la COPROFAN, nos parece importantísimo en este marco del desafío del diseño y aprovechar las oportunidades que también están vinculadas a la Agenda 2030. Venimos trabajando en un fuerte trabajo para expulsar el diseño en nuestra región, en forma alineada también con las metas de desarrollo sostenible, y como decíamos, de la Agenda 2030. Nuestra, nuestros aportes a la construcción de planes de acciones nacionales en la región, incorporan las oportunidades justamente en esta Agenda 2030. Nosotros reconocemos mucho los esfuerzos de algunos gobiernos para impulsar políticas públicas para la agricultura familiar. Valoramos mucho lo que es el acúmulo que tiene la REAF como espacio de diálogo inclusivo y constructivo entre los actores. Reafirmamos que el diseño como una gran oportunidad para avanzar en la implementación de políticas y programas de desarrollo rural sostenible. En este sentido, y más allá de las dificultades que existen en cada uno de los países, en algunos más, en otros menos, consideramos fundamental avanzar en el diseño para contribuir al logro de los objetivos, de los siete pilares del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Desde nuestra vista de la COPROFAN, algunas medidas centrales deberían de ser mantener y consolidar los espacios institucionales de diálogo político entre los múltiples actores para el diseño de políticas públicas. Ponemos el ejemplo de la REAF, pero no es el único, que desde el 2004 viene generando avances y garantizando la amplia participación de las organizaciones para avanzar en las políticas. Entendemos importantísimo para poder tener políticas diferenciadas, avanzar en los registros de la comunidad familiar campesina e indígena. Nos parece que el aporte de las TIC puede ser muy importante para un funcionamiento mucho más eficaz y transparente de estos sistemas. Reforzar las secciones nacionales de la REAF en el ámbito del MERCOSUR y profundizar en los temas tratados a nivel regional. También reconocer la importancia de la juventud rural, como ya se mencionó, es más de una oportunidad y garantizando el acceso a capital para la producción de alimentos, financiamiento para el acceso a la tierra a largo plazo, al agua, a los distintos recursos, pero también en otro nivel y otra dimensión como el acceso a la salud, a la educación, a la comunicación, la conectividad, que para las jóvenes es clave, y también la formación y conectando con los conocimientos tradicionales para generar y fomentar prácticas innovadoras. También nos parece importante ajustar los marcos normativos que consagren los derechos igualitarios y programas específicos para las mujeres rurales, también ratificando y combatiendo todas las formas de violencia de género, fortaleciendo los procesos formativos que también fortalezcan el rol y el papel de las mujeres rurales en todos sus aspectos. Otro aspecto importante es fortalecer las organizaciones representativas de la comunidad familiar campesina e indígena, la importancia de la capacitación y formación de dirigentes en distintas áreas, en gestión, en el sistema para el financiamiento rural, servicios a sus asociados, y participación también directa a través de esos dirigentes ya formados en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas del programa. También promover apoyos concretos para la transición agroecológica, también fortalecer los sistemas de seguros de cobertura de riesgo frente al impacto y la variedad climática, la santificación de los productos de la agricultura familiar, también financiamiento diferencial y sobre todo por los sistemas ambientales y la implementación de prácticas en el sistema sostenible. Fomentar el proceso formativo para el uso responsable y sostenible de los bienes naturales, también fortalecer los instrumentos de los circuitos cortos, los sistemas biodinámicos, agroecológicos y orgánicos. Fortalecer las distintas funciones, la multifuncionalidad de la agricultura familiar, promoviendo la innovación, la diversificación, el agregado de valor, el acceso a nuevos mercados, reconectando el desarrollo territorial con los valores, las prácticas, los conocimientos de las tradicionales de la agricultura familiar campesina indígena y también en una visión de desarrollo sostenible. Por último, agradecer la oportunidad de dar nuestra visión en temas concretos de cómo avanzar desde la COPOFAM, reafirmamos el compromiso con seguir luchando para la implementación del diseño y los ODS, garantizando mejores condiciones de vida para nuestras agriculturas familiar campesina indígena. Y también hacemos un llamado a los organismos, a los gobiernos, a asumir también este compromiso para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. A continuación, si no veo manitos en el que me estén solicitando la palabra. Lurlin Les dice, I will have to leave this meeting shortly, but I would like to make a few comments. Kenia Aguilar tiene su mano arriba. Kenia, por favor, adelante. Sí, solo para un comentario a punto de reflexión. Creo que este encuentro nos permitió esclarecer y visibilizar bastantes avances y bastantes desafíos que todavía tenemos como organizaciones de la agricultura familiar. Sin embargo, me alegra y creo que nos alegra a muchos y a muchas que poco a poco se vaya viendo y se está reconociendo los avances sobre el trabajo que tiene o el valor que tiene el trabajo de las agricultoras y de los agricultores familiares, ya que son ellos quienes nos permiten avanzar y también son quienes nos alimentan diariamente con el trabajo que ellos realizan. Y es necesario seguir fomentando las políticas públicas en toda la región y en toda Mesoamérica y Latinoamérica para que tengan un aval y tengan y sigan teniendo un reconocimiento la los agricultores y las agricultoras. También todas estas experiencias deben de seguir siendo haciéndose visibilizándose para motivar a todas nuestras agricultoras y agricultores a seguir trabajando, a seguir explorando esta área de la agricultura que es más sostenible, más amigable, más resiliente, que permite también mantener los sistemas alimentarios para todas y todos en la región y seguir también fortaleciendo estos círculos de comercio que permiten mejorar las condiciones de vida del sector campesino, también fortaleciendo su economía y mejorando las condiciones sociales en las que viven solamente. Muchas gracias, Kenia, por tus comentarios. Lurlin, I'm sorry about the pronunciation. I don't know if you... Lurlin, I'm Lurlin, I'm from Jamaica and I'm a manager of a corporative society and a very interesting meeting. I'm very enlightened by the, you know, the different strategies that are used in different sections. y creo que hay rome para pensar para un número de experiencias que han compartido pero un poco de cosas aquí, pero quiero escuchar la palabra, la palabra, la palabra y la palabra, y como hablamos de familia, ¿podría ser una medida que si podemos elevar a las familias de las familias de la paz a la siguiente como evolución en el proceso de la familia, ¿podría haber logrado un objetivo en la década? Si vamos a encargar en la familia, ¿por qué? se benefició en la familia de la familia. ¿Verdad? Así que, eso es uno. Ahora, en términos de la familia, la marketing, ¿qué tal como producción cost y el retail cost? ¿Cómo de atraer nuevos a las personas como en el campo si no no es tan atractivo como si 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 no es tan atractivo y también muy interesante es que la nutriría as we talk about food security could it be a measurement as we approach um the 2030 um you know um target that if we can see an improvement of our um non-communicable diseases diabetes and hypertension which is very very prevalent in our side of the world in the caribbean um could we say could we measure from our agriculture standpoint that we are actually interfacing you know effectively into the health system and into our children into our schools that we have improved nutrition and nutrition security for improvement manage improved management of diseases and also an impact on the prevalence of the diseases could that be a measurement tool to say we are actually doing something effectively um for our nations thank you muchas gracias learning eh por por los puntos expresados creo que son bastante desafiantes nos llevan justamente también a una a una discusión que que creo yo que es importante estar mirando con respecto a lo a la definición a los conceptos que estamos ocupando en la actualidad y el y en el escenario que nos encontramos actualmente los nuevos desafíos como también hablar de la malnutrición que tú estabas mencionando creo que es muy muy interesante muchas gracias lorny eh liliana vargas por favor liliana adelante buenas tardes para todos y todas soy Liliana vargas facilitadora de la iniciativa regional de agricultura familiar de ILC un solo comentario sin lugar a dudas los avances que se dan en la región respecto de la agricultura familiar eh son inmensos de eso pues pudimos dar cuenta en durante esta mañana y estar de eh oyendo a cada una de las personas que eh nos relataron sus experiencias sin embargo quisiera resaltar eh un elemento que desde la iniciativa eh nos parece supremamente importante considerar y es el tema de los derechos seguros a la tierra y el territorio especialmente eh para mujeres y jóvenes esta mañana nos decían que la edad promedio eh de los agricultores y agricultoras familiares campesinos y de comunidades étnicas es de cincuenta y cinco años esto nos pone en la tarea de pensar en ese relevo generacional y el acceso seguro a recursos como la tierra el agua se hace prioritario en este sentido es importante llamar la atención a los gobiernos a los tomadores de decisión respecto a qué políticas de acceso a la tierra eh que fomente en la agricultura campesina familiar y comunitaria en los territorios se están haciendo y es sin lugar a dudas un elemento preponderante en las discusiones y en las apuestas políticas de las organizaciones de la agricultura familiar en la región eh esto fue inclusive eh un elemento destacado durante la reaf que se realizó en Paraguay por eso quisiera eh resaltarlo eh como parte de la agenda que se desarrolle para la implementación del diseño y las apuestas o propuestas de política pública que se empiecen a avanzar por parte de los gobiernos hacia futuro muchas gracias muchas gracias Liliana colocando un tema que más que relevante no eh no tengo más palabras acá eh pedidas eh si alguien quiere dar alguna apreciación final si no avanzamos en cierre les pido las disculpas del caso si adelante Géraldina de Costa Rica sí buenas tardes eh Géraldina de Costa Rica eh somos una organización parte de la red costarricense agricultura familiar de mujeres productoras agroindustriales rurales y parte del programa diálogo regional rural Centroamérica y República Dominicana bueno agradecer esta actividad a los organizadores a los organizadores y también a todos los expositores por ponernos en contexto de la realidad eh latinoamericana eh en realidad eh pues eh vemos los avances que han habido en términos de política pública eh y de otros temas de agricultura familiar eh sin embargo como mencionaba la compañera de la ILC eh realmente es una eh urgencia eh poder implementar o capacitar a la integración generacional porque realmente vemos que la mayor cantidad de población eh que estamos dedicados a la agricultura familiar ya somos personas que estamos en edades bastante maduras y un poco retirándonos de la actividad igualmente eh darle eh darle oportunidad a esa juventud que se levanta y que es el futuro de nuestros países eh y luego también la necesidad de implementar más agricultura sostenible que es lo que nos va a ayudar a mitigar al todo el impacto del cambio climático y bueno también un llamado a los diferentes tomadores de decisiones gobiernos de nuestros países para que le pongan atención a la incidencia y al trabajo que venimos haciendo desde las organizaciones de la agricultura familiar si bien es cierto que en algunos países en nuestra región ya tenemos eh políticas públicas diferenciadas en otros países pues ya están puestas ahí pero sin embargo han habido retrocesos cuando cuando hay cuando hay cambios de gobierno entonces un poco por ahí hacer un llamado y también a seguir articulando acciones en los diferentes países porque eso es el bienestar para toda nuestra población. Muchísimas gracias. Muchas gracias Gerardina, ya estamos con los tiempos bastante limitados, así que Laura, adelante y después le damos la palabra a Luis Beduzqui para hacer el cierre de este seminario. Laura, adelante, por favor. Yo solo quería agradecer el esfuerzo de de todas las organizaciones y las personas que 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 tienen tanto compromiso con el decenio y apuntar una una cuestión que no sé si si lo he escuchado quizás con la suficiente fuerza, ¿no? Además del tema de tierra que ya apuntaba Liliana, es la necesidad que tenemos desde las organizaciones de contar con datos, ¿no? fiables, ¿no? Que que evalúen muchas de las cuestiones que decimos, ¿no? Las dimensiones de la agricultura familiar, los servicios ecosistémicos, su vinculación con la nutrición adecuada, su contribución al desarrollo territorial, etcétera, ¿no? Datos que que faciliten el diseño y la implementación de de las políticas. Y otro punto también el tema de la investigación agraria, ¿no? Que se focalice en agricultura familiar y que sea inclusiva y participativa también, ¿no? Dos dos apuntes que quizás no escuche tanto, pero suscribo muchos de de los comentarios del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, uno de los principales desafíos que tenemos y que estamos trabajando. Yo les dejé ahí un link que es el de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar que estamos construyendo con muchos socios para generar esta información. Le agradezco a todas las personas que han participado en este diálogo. Sabemos que nos quedan muchos desafíos aún por abordar, pero creemos que entre todos y todas las organizaciones, gobiernos, sectores privados y sociedad civil, podremos contar con un mejor futuro para nuestra agricultura familiar. Para dar cierre a este evento y agradecerle a todos la paciencia de las personas aquí que nos siguen acompañando, le entrego la palabra a Luis Beduski, quien es el Oficial Senior de Políticas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Adelante, Luis. Gracias, Raúl. Gracias a todas y a todos los colegas que nos acompañaron, ¿no? Yo quisiera remarcar tres, cuatro cosas, ¿no? La primera es esa idea de que la década, la decena de agricultura familiar, aunque se dice decena de Naciones Unidas para la agricultura familiar, no es de Naciones Unidas, es de los países, de las organizaciones. Por eso acá organizamos juntos este diálogos, ¿no? Con la COPROFAN, con la CLOC, con el Fórum Rural Mundial, y así tiene que ser. Esto tiene que ser algo que sea basado en el diálogo y no una instancia burocrática más y que sea vivo, ¿no? Creo que varios de nosotros acá que escuchamos tenemos eso claro. Dos que quedan muy patentes, muy claros, escuchando a todos los colegas, la necesidad de seguir insistiendo en la construcción de alianzas. Nadie va salir solo de esta crisis, ¿no? Aciones aisladas de cada lado nos van a llevar a un otro nivel de respuesta. Por eso es tan importante un diálogo como este, como hicimos hoy, que es más un punto en una trayectoria muy larga que comienza antes de 2014, cuando estuvo el año internacional de la agricultura familiar. Este es un caminar, es una década mirando. Por eso está acá el colorido de la Renda 2030, como muchos hablaron, ¿no? O sea, es un caminar conjunto que parte de esta discusión acá se sube al foro global que acontece en septiembre con dos preocupaciones. Por un lado, mantener la agricultura familiar en la rienda de tomadas de decisiones y de implementaciones, ¿no? Mantener la preocupación y al mismo tiempo poner un lobo en que haya presupuesto, que haya acciones concretas más allá de lo declaratorio. Tres, me parece que hay algo que Laura acaba de poner dentro, o sea, datos, evidencia. Muchas veces acá en política pública, como estamos disputando con otras áreas, recursos escassos, hay que poner atención. Y la agricultura familiar en eso está muy bien posicionada, está en el centro de la rienda contemporánea, que combina cuestiones ambientales, que combina reducción de pobreza y desigualdad, que fortalece el territorio social de los territorios rurales, que estimula y es parte de la respuesta a la recuperación económica tan necesaria en ese momento, y que tiene en la alimentación una puerta de entrada muy importante, o sea, mantener las personas del mundo rural, pero también de la ciudad alimentadas con alimentos frescos, sanos, saludables, es tan importante. Por eso, poniendo así, quizás nos faltó, colegas, también traer a la voz de los consumidores acá. Duca, mi colega, do Clare externo, siempre me hace llamar la atención, bueno, quizás hay que dialogar más con los consumidores. Por último, en ese caminar, creo que varios comentaron la realización de la segunda conferencia de agricultura familiar del Mercosur Ampliado, un otro momento importante para la región, acoplado con esa idea de hacer el encuentro latinoamericano y caribeño del decenio de Naciones Unidas de Agricultura Familiar. Contamos con la participación de ustedes, eso no se hace solo una vez más, entonces seguro que vamos estar juntos cada vez más, sea presencial, sea en este formato virtual, en modo híbrido, para seguir construyendo este futuro que todos nosotros anhelamos. Así que muchísimas gracias, Raúl, colegas, que estuvieron por detrás de la organización de esta actividad. Y eso, seguimos, lo que sale de acá, la memoria, las presentaciones, van a estar todas disponibles, como decía Raúl, por dentro del sitio web del decenio, de la plataforma técnica de agricultura familiar. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos pronto en ese caminar conjuntos. Un abrazo. ¡Gracias!